He tenido que borrar tres programas. Pero si borra todas las semanas 27. Si no borro yo y tres programas, no estamos emitiendo. No, pues ahora pone que no hay espacio. Pues borra porque si no, no estamos emitiendo. Si emitir, emitimos. Lo que no lo hace es grabarlo. Pues borra porque si no, no grabamos. A ver... 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 amaneamos sorteos hablamos de juegos de mesa bienvenidos al rincón legacy buenas noches bienvenidos a las cositas del rincón legacy hoy tenemos como cada jueves al gran alberto almera buenas noches buenas noches bienvenidos a este rincón de pensé legacy de esta semana que en la que tenemos a nuestro gran querido javi legacy metido en prisión aquí le tenemos no te libras de una ha pasado un jabón y esto es todo eso es como te ha quedado dónde está la chavolita que me han puesto dónde está ahora estoy en no en soto el real qué claro que hemos hecho un viajecito express y nada pues estamos con lo que la sacaba la mt no cabrón no todavía no todavía no tengo la baja amigo que vas a contar esto es la batalla final ayer me llaman para decirme que ya ya te han conocido la baja ven a recoger la mañana digo no estoy y de a pues bueno volvemos a reevaluar si te la damos digo no creo que no estoy estoy de viaje o sea lleváis un mes para darme la hijo de puta es que tenemos que verte porque tenemos que pruebas yo sí que yo sí que tengo pruebas yo puedo ya puedo yo puedo presentar una gripe de la baja está en la inmediato con un con un dolor de cabeza de la baja te atropella un autobús y tienes que hacer una tesis doctoral para tener una baja macho madre qué has hecho jorge que estabas diciendo no que yo tengo imágenes del atropello verás hostias me temo lo peor es fácil tú entras en google maps y aparece la red wifi tendrías que comprobar la configuración de conexión en la aplicación google home no es uno de mis ok google pero es ahí está el atropello en y cuando lo dices muy alto empiezan a hablar entre ellos joder alex a la que está en tu vecino como locos alex a la e ha retado alex a la 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 he castigado al salón bueno venga que veáis mucha mandanga y había descubierto las bombillas y mientras llega rubén que hoy va a estar aquí rubén herrero con nosotros pues nos vamos más nueve decía que viene en un rato que está terminando de currar y viene a hacer el top 5 porque no le da para más vale no le da para 10 bueno exactamente le preguntó oye bien es al programa que has dicho que venías y te estoy trabajando y dice pensaba que lo sabía y digo se lo ha dicho alguien dice no el otro día estuve en el club también y digo raro que no esté más no y dice igual está trabajando y nada yo mi popurrí es hasta el clín en este fin de en casa ha venido de viaje y nada pues lo hemos pasado en grande jugando canción de hielo y fuego hemos hecho tres partidas y bueno ha entrado de lleno en el juego y una visita maravillosa maravillosa de un gran amigo que bueno espero que lo haya pasado bien si queréis ver su su crónica en vislúdica podéis podéis verla qué bonito se unen lazos y nada que que almeras nos ha dejado nos ha dejado ha dicho que canción de hielo y fuego no es para él porque una letra para ser exactos de una de una carta que pone pones un token de espantado y uno de vulnerable lo han cambiado por pones un token de espantado o vulnerable y ha dicho que deja el juego por una letra y por una compras el juego te compras el juego pagando una pasta porque el juego es muy caro el juego está a unos niveles de precio exagerados y ahora cada cada tienes razón en eso ya te ya desbancada como que es muy caro si están los juegos intratables si te compras un euro y vale 70 pavos si esto me voy a hablar me dejáis hablar o vais a dar vosotros la razón y punto qué pasa en fin el juego viene viene como bien y te vienen las cartas te viene todo cada año se le ocurre a la gente cambiar todas las cartas entonces tenéis que imprimir cartas nuevas y te has comprado ejércitos porque los ejércitos con van haciendo una cosa haciendo otra tal que te lo han cambiado porque ya ya no es que es que están rotas pues piensa antes de sacarlas que están ahora ya están rotas porque ha pensado uno que se ha roto entonces ahora pero que mandamos los archivos en pdf para que te los imprimas y una polla yo no quiero imprimirlos yo me he comprado las cartas yo me comprado las cartas y no estoy dispuesto a que una vez al año me cambien las reglas porque para eso pues tío pues no el juego no no me vale a mí me parece que es un juego y jugar vosotros que yo me juego es un juego que está mirando que lo han testeado desde el principio y desde el principio está testeado y no lo cambian han salido los martes y 100.000 unidades para cada facción los autores del juego que le tienen mucho cariño al juego de una gran comunidad deciden que una vez al año van a reevaluar cómo está el conjunto del juego ya las revaluaciones del juego por el me parece maravilloso que hagan eso para que un juego siga vivo a mí me parece maravilloso que te jodan el juego porque si tienen que evaluar que lo reevalúen antes es que tú no sabes cuando sacas los martel que es lo que se va a romper por todo lo que ha salido detrás porque ariste ya uno de los grandes problemas que tuvo es que al principio salían muchas y empezaron a salir una o dos minis al año porque no había manera de sacar una mini sin que se rompiera todo el juego y al final no pudieron seguir sacando porque el juego con cada mini que sacabas tenías que reevaluar todas y el juego se rompía y terminó estando roto y terminó a mí yo me gasto 300 euros en un juego no para hacerme unos y para imprimirme unas putas mierdas de pdf y tener que recortarlas y meterlas ahí 100 euros jorge no jorge se ha gastado lo que se haya gastado esta semana veremos a ver lo que se gasta la semana que viene no tengo mi facción y tengo mi facción ya no necesito tienes tu facción a medias no hombre tengo de sobra para jugar tienes de sobra veremos a ver lo que te compras de más jorge no pero igual 100 250 40 tú te compras un juego tío y es tiene que ser jugable ahora me cambian las reglas del juego en mitad del juego pero me mandas un pdf para que me lo imprima no cabrón no me mandes un pdf mándame cartas cartas nuevas y yo me preparo mis cartas nuevas pero claro ahora me cambian las reglas yo las osas que las he pagado a 35 pavos porque estaban de puta madre ya no ya no valen porque ahora ya es que estaban rojas y estaban rotas a diosan pasa eso pasa en todos los juegos que son competitivos si lo llevas a competitivos al acuerdo de ello cuando me meto escucha tus 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 osas siguen siendo igual de válidas ahora estamos jugando la liga pero si tú te llegas y te guardas el juego y un día quedas conmigo a jugar yo no te voy a hacer sacar la carta ni de nerfearte las osas que es que lo sacamos de quicio sabes que es mejor cambiar a que sea injugable y yo creo que es mejor es reequilibrar que romper el juego es así todas maneras es que se va a pasar siempre en destiny en dice master en press and block ha hecho tanking si sacas un juego a trozos testéalo antes a ver es que no sacan un juego a trozos que lleva es un juego que lleva cinco años que sigue empleándose como si dices 25 años después a los de magic oye testé antes lo que sacas en 2023 que es que esa carta está rota comparada con una del 1996 mira claro de la caja base de canción de hielo y fuego de los lannister con los star no vale prácticamente nada prácticamente nada todo lo han cambiado o sea cambio todo es que el juego estaba preparado para que saliera dos facciones y ya está es así lo otro lo han sacado a en apaños de parches pero esa es mi el juego no estaba preparado para lo de hoy en eso te doy la razón yo entiendo que han salido casas nuevas han salido tienen que testear yo lo entiendo todo lo entiendo pero eso no es para mí tío o sea yo no me gasto para tener todo en cartas que me compraba hasta la actualización porque no soporto jugar con papeles de pdf tío no lo soporto y me compro las cartas de actualización y me gasto la pasta en comprarme las cartas para que ahora ahora digan hay otra actualización que no digo que no estoy puesto que me sigo comprando mi coimbra que está cerrado pero bueno entonces lo vendes definitivamente y está todavía no lo he puesto en igual a poco pero vosotros como oyentes privilegiados del rincón legacy si lo queréis está a muy buen precio pintadito casi todo muy bien determinado y con todo la con todo lo que se puede tener ahora mismo de los stars a lo mejor tengo comprador eh a lo mejor tengo comprador porque el jesus me ha pedido jugar porque estuvo con george viene a jugar y dijo que quiere que le enseñe el juego que quiere meterse en la liga ya mira solo hay un problema que jesus es un ratuja y no va a pagar lo que yo le voy a pedir no que quería los targaryen me dijo pero pero a lo mejor si si puede hacer negocio con él no sé bueno lo se lo digo yo vendo stark mira a ver juanmanuca se ha comprado cosas también después del otro día la chapa que di bueno estamos en el poco bueno tengo la caja de start de lannister o sea la caja de start de lannister y eso venga vamos hemos perdido a javi si se ha quedado un poquito enganchado pues dale alberto con el popurrí bueno pues yo esta semana lo que he visto que dentro de mi de mi nivel eh me he puesto con the last of us y he visto cuatro capítulos me está gustando bastante porque yo pensaba que iba a ser muchísimo más de de terror y bueno no está siendo tanto de terror hay intriga hay una aventura mola mucho está bien está bien montado lo entiendo como una aventura gráfica y a mí eso sí me gusta pero la que me ha vuelto loco esta semana tío me he visto los cinco capítulos la serie completa que sale de de mar márquez en amazon prime como te gustan esas tío me flipa es que ese tipo de documentales tan me flipan está muy bien está muy bien hecha el tío habla habla de todo de de sus movidas con ross y de está muy bien y él se presta muy bien a todo este juego es es all in one me parece que es una serie que empezó a amazon con equipos de fútbol lo ha hecho con el city lo ha hecho con nfl y y ahora lo hace con más márquez muy recomendable al que le gusten las motos un poquito le va a molar porque el tío se abre bastante Javi cuéntanos no yo creo que es que no me ha dado tiempo a hacer mucho mucho la verdad o sea vino clean hemos salido de viaje entre unas cosas y otras no podía hacer nada te puedo preguntar que te que después del del que se te ha posado ya lo de lo de lo de la película de marvel coño cómo se llama que la ha sido a ver cuánto manía no se ha contado a ver la peli es una peli de aventuras sin más que muchas veces puede llegar a recordar a a star wars o a guardianes de la galaxia es muy fantástica porque todo es en el multiverso en el en el mundo cuántico este es tiene toques muy star wars cosas de va a un bar ahí con gente extraña y me recordaba star wars es es muy es muy peli aventuras a americ black le recuerda a los monstruos silencio silencio todos que acaba de llegar el gran rubén herrero adelante buenas noches hostia sus pies que capitán capitán pomelo muchas gracias amigos en mutuos que es un montón pues nada amigos aquí llego de los atravesando soria en plena nevada todo muy divertido con la carretera oscuras ha sido entretenido la vida en otro juego ya sabéis me acuerdo de ti tío porque sabía que estabas por el norte y estaba viendo las noticias y veía las carreteras y yo decía rubén no llega bueno bueno como sabéis nada vengo ahí de tristemente el funeral del padre de nieva chicos que ya la conocéis vosotros y bueno pues nada os mando un beso bueno y nada estaba contando que está bien que es una piel entretenida y tal y que lo principal de la la presentación de un de un nuevo malo con un actor que hace un papelón y que bueno pues apunta maneras porque al final lo que vimos en en infinity war y en en game y tal es un malo que se venía gestando en la sombra pero que al final le vimos en dos películas que fue tanos o sea al final le vemos este tío le vamos a ver desde el principio en todas partes porque tienen millones de variantes y miles de cosas entonces las escenas por créditos son muy chulas abren abanico de posibilidades para abanico de posibilidades para abanico de posibilidades para para de verdad desarrollar un malo con un gran actor y un malo con unas grandes posibilidades bueno creo que va a estar muy chula esta saga de el tema del malo que parece ser que es no can no pues os recomiendo un cómic que es espectacular que es vengadores siempre vengadores o vengadores por siempre forever avengers que lo dibujó carlos pacheco descansa en paz y para mí es primero la historia es brutal te pone al día fenomenal sobre can y los vengadores y para mí es uno de los cómics fijaros que tengo unos cuantos y siguen por aquí rodeando la mesa uno de los cómics mejor dibujados de la historia de de marlas es el que sale va aquí en silla de ruedas puede ser no no sale en silla de ruedas y está sentado normal pero vamos que si la venga el vengadores por siempre de carlos de un taller jorge las ruedas estaban al lado no 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 sé que hay uno que va y sale en silla ruedas tío es que lo confundo el de siempre vengadores con otro siempre vengadores para un neófito como yo te lo puedes comprar y te lo lees y sabes a ver a ver sabes algo de vengadores un poquito como sabes el cómic sigue una línea argumental las pelis otras pero si tienes un poco la cultura vengadores de las pelis que ha sido viendo en el cine te lo vas a disfrutar evidentemente es un cómic que hicieron kurbusek y pacheco para marvel zombies marvel zombies en cuanto a seguidores de cómic marvel no el insoportable juego este de los zombies y luego y este es pero lo que yo decía que iban silla de ruedas bueno no es una silla de ruedas el tío está ahí como calculando no te puede decir dónde está sentado entonces ellos lo hacen para fans de los vengadores pero quien haya seguido el universo cinematográfico de avengers lo va a disfrutar mucho pero es un cómic repleto de de guiños que ponen todo el corazón lo vas a disfrutar alberto se va a encantar me pone al día con el malo nuevo y me da pistas para entender mejor las nuevas pelis tío pues se pone al día completamente con can y ahora están sacando algunas cosas de can y no molan tanto para mí este es el cómic de canga pero es que desde luego o sea me refiero yo creo que van a hacer una presentación de este malo muy muy buena y lo van a desarrollar para que si no has leído un puto cómic te enteres bien de quién es sólo creo que es claro a ver hay que ver lo que uno eso sí esencial y la serie la serie si no ha visto lo que hay que verlo que uno porque lo que uno es el encadene con esta pero realmente hay que verlo todo porque todo ha tenido un momento una escena post créditos que ha ido uniendo al punto en el que llegamos ahora oye pero bueno veremos no que estaba viendo un mensaje aquí en el chat que sale el aliens a glorious day in the corpse él se refiere al juego de tablero no a ninguna serie es que creo que en el canal fx sacan serie de aliens puede ser eso así si el canal fx que es como que han llegado a la tierra lo que sale ya lo que sale ya dios barcelona dios lo que sale ya es la semana que viene nada ya a principio de marzo una serie que ya estaba yo esperando mucho porque se me ha hecho muy larga la espera y este es el camino que guay que saga más chula están haciendo de verdad y ojo a mí la que me ha encantado del universo star wars por encima de mandalorian andor si señor muy buena y muy bien hecha y es que la parte de la cárcel me ha encantado es que andor es star wars old school correcto es mandaloria mola porque también tiene ese toque pero es que andor es que claro encima el momento en el que es andor claro y creo que ahora en segunda temporada joder no la he visto a mí me ha gustado mucho de mandalorian o sea me ha gustado mucho andor no no mandalorian es top mandalorian es top como lo eran en su día las clone wars rebels y a mí me ha gustado el audio v1 yo sé que la gente no le ha molado hay muchos haters pero a mí es que a mí a mí la escena está donde le parten el casco a vader y el otro es la cara del otro dentro del casco es te voy a está muy bien y hoy me ha gustado mucho obi-wan me ha gustado pero en orden me ha gustado andor luego me ha gustado las de mandalorian y luego obi-wan y semana que viene también de building de star wars el nene no sabe qué hacer ahí igual que estaba yo muy hipeado con el otro de star wars de minis pero de momento estoy en poniente en el momento estoy en poniente el de mí ojo star wars ese es billetada máxima ahí lo tengo todo el ejército ya mañana mañana empieza la liga oye una cosa vamos a no se aplican las actualizaciones en nuestra liga no no por lo menos hasta el día 28 que salen no vale bueno me sabe mal porque los alabanderos iban chetados ahora voy a hablar de la serie que está viendo últimamente que está entretenida pero que he visto que ha sido cancelada después de la segunda temporada creo que si se va a entrenar segunda temporada en castellano y luego ya pues no sabremos nada y es estar aquí lo tan tránsito grande que es una bueno pues una serie de no es indiana jones como tal es un antiguo miembro del fbi que se dedica a recuperar arte robado y bueno pues se mezcla todo con un tema de egipto como se puede apreciar ahí de cleopatra y marco antonio y bueno pues tiene muchísimo viajes muchas aventuras tiene esos toquecitos de indiana jones sin ser indiana jones está entretenida lo cancelada han cancelado en la segunda temporada yo he visto la primera y la que me ha encantado bueno me ha gustado mucho el último episodio en la de alice in borderland me ha encantado la segunda el final el último juego no me hace ni gracia me parece nadie me no me llama pero como han llevado las series para decir y aquí acabamos y encima te damos un buen final y si alguien quisiera habría tercera temporada pero el final lo han descrito cuidado que pueda verla bueno no hay dos no yo ahora estoy bueno hipergipeado con la cuarta de fauda a muerte la tengo me voy a meter un maratón y me estoy viendo a jimeno hipo en netflix la del boxeo de es anime es anime y haiku por supuesto no ha visto traitors no hay visto traitors todavía chicos no me da pereza tío a mí un poco también imagino que hasta que veamos el primero hostia pero es que se engancha en el minuto uno es la polla pero pero es serie no es reality no no es un es un es un hombre lobo de castro negro pero yo una serie una serie que no que no es una serie que no no es ficción es 18 personas un reality yo vi yo vi a la cifuentes a la de la piedra y mi cerebro se se quebró no puedes lo siento no tengo muchas cosas que hacer tengo muchas cosas que hacer es buenísimo es buenísimo me estoy acumulando episodios de las sofás por supuesto yo he visto tres tengo el cuarto ya cuatro y vamos por nosotros por el cuatro pero no me tengo que enganchar yo me estoy igual que la del señor de los anillos voy a fijaros lo que os digo yo creo que me voy a esperar hasta que hasta la segunda y acaben bueno al turrón turrón que hoy tenemos que hablar de muchas cosas así que adelante el programa de hoy va de el top 10 de los juegos más esperados para este 2023 bueno top 10 o el top 12 o porque no me jodáis que he quitado un montón de la lista hasta que no yo he quitado tres pero porque realmente no entran tío pero sí que los quiero nombrar aunque los hayamos quitado lo que pasa que antes javi tenía ahí un medio juego que que lo que tenía era pues hablar un poco de los kickstarter que van a salir lo que va a llegar lo que puede o no llegar pues un poco todo lo que se espera para para este 2023 en la esfera lúdica así que si queréis que empiece javi más o menos marcándonos la pauta y luego pero que vamos de 10 o sea de 10 hacia arriba no vamos de 10 hacia arriba así cuando empecemos con el top sí pero ya no negociando algo javi está pidiendo un uber está 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 mandando audios de trabajo ya está vale nada a ver hemos hecho un pequeño inciso inicial antes de empezar con el top 10 que es esto que hemos comentado que es por mencionar entre todos tres apartados que son los siguientes uno de ellos son las expansiones que van a salir y aquí hemos añadido algunas y si queréis las suelto todas y debatimos y luego hablo de los otros dos packs las expansiones que he apuntado que podéis aportar por el chat o rubén o cualquiera que se os ocurra alguna he apuntado la de la arnova aquarius la nueva del arnak que también sale la nueva del mile fiori la del billón de san y la del dune imperio esas cinco y la de la de la del arnova arnova también son para mí las cinco expansiones indispensables este año una cosa es que lo que lo que he visto es que es una campaña es que a mí me parece que arnak ya le metes otra expansión un juego como el arnak es que es una campaña una campaña del arnak de verdad os apetece escucha van a ser van a ser nuevos personajes hay una campaña nueva anunciada sí pero bueno como sacan esas pequeñas que la sacan en la web que te van diciendo los pasos a seguir y demás pero en lo que es la expansión en sí vienen nuevos personajes eso sí desde luego luego ya que metan algo más no lo sé arnova y la de bueno la de dune imperium la has mencionado javier dune imperium no me has escuchado ni una he dicho cinco y las tres no pues vale inmortality yo esa la espera fuego sí las creo que son los juegos que nos han gustado a todos la de dune imperium arnak arnova el el mile fiori que yo a mí me está flipando y lo que añade el mile fiori es un tablero adicional donde vas a poder hacer acciones además con más cartas y demás a mí me parece un juego de verdad mira que no me gustan los draps pero muy muy chulo más expansiones expansión con crossover de gio de building game donde nos meten los transformers en el universo de gio cogen todo lo de hasbro y lo meten ahí sí ya sé que esto no soy fans pero tú match monkey baby mira cuando nunca está diciendo que sale la de gran austria hotel la saca álamo entiendo pepinazo es acaso sí imagino que sí vale porque ya estás por ahí circulando a mí el gran austria que ves un juego que me flipa el deseando que salga esa expansión también claro circulando pero estaba complicadísima de conseguir y había muy poca gente que tenía esa expansión pues pues eso y sabéis qué expansión históricamente tengo yo ahí que no hay manera porque nunca sacaron la expansión de la cuesta que ahora me he quedado el back building este juego que le gusta tan el hiperbórea solo tiene manuel la expansión del hiperbórea tiene la tiene manuel si escucha es verdad la tiene no es cierto pues lo están ya saldando bueno ojo expansión que no ha dicho anna legacy como ahora que se ha hecho trans entonces se ha hecho trans vale ahí ponían a legacy javier o sea que ya tío donde poner en tu nombre bajo tu cara de con el bigote es que ponían ahí le he puesto yo legacy que os estaba diciendo yo de que iban a sacar una expansión que me molaba no sí pero me habías quedado en blanco y no te acordabas de cuál era ya me acordaré pero vamos fue cuál era era molaba e molaba tanque sí 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 molaba del juego ahora me queda en blanco vaya bueno tienen que sacar la de una expansión más de chulo wars que yo estoy esperando dos años después que es la del cataclysm y bueno ya llega ya esa llega inminente por lo que tengo entendido pero porque esos cabrones tienen tres juegos míos y han dicho que primero llegáis pero creo que encima viene con un error que van a sacar con pegatina primero y luego reenviarán el no sé qué o sea es agotado ya estamos con las pegatinas y con las mierdas tío yo no sabemos ese tema hoy es agotador es algo bueno una expansión aunque es juego cerrado es el rise of empire que esto sí es campaña de estar bien vale y es campaña legacy esas cositas que le gustan a javier sí pero pues yo estar bien es me salía hace mucho ya oye una 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 chorrada un inciso que que os parece toda la movida que ha habido con la bgg y el number one y lo que ha pasado me parece que son niños pequeños pero que sí esto es como yo soy de sega yo de nintendo pues igual pero tanto tanto yihad tanta yihad esto es que ha sido una yihad o sea de repente sin que nadie se entere así tiqui 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 de repente brass arriba y dicen los de gonghaven hostia que yo soy de la yihad de gonghaven y que un día le puse un 7 al brass birmingan voy a bajarlo a un 1 10 horas después brass birmingan fuera del top 1 coge los de brass birmingan los enteran porque uno hay uno aburrido viendo todo eso que no cuenta y los de brass birmingan dicen sí pues yo le puse un 7 a gonghaven tu 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 unos 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 total que el resumen es que el lunghaven está en el número 3 que ha bajado del 1 al 3 por todas estas gilipolleces que el que se ha beneficiado es en pandemic legacy season one que se ha quedado en el puesto 2 y que brass birmingan se ha puesto en el puesto 1 hostia pues yo no sabía que ha caído el lunghaven al 3 de la movida nada tenemos ahí a la arnova si no es el primero de segundo bueno el obsesión ya está en el número 100 y subiendo personalmente creo que es mejor juego brass birmingan para ser el número 1 de la top del de la bg creo que el brass es un merecedor del top 1 pero que lo muevan entre un grupo de 50 a mí me toca los huevos pero bueno no sé no pero al final es es que es que es así date cuenta que esto no es una no es un análisis totalmente objetivo y con sabes tiene que salir así aleatorio en base a las sensaciones de cada persona y del que entra más en la bgg que a lo mejor si haces una encuesta a nivel mundial un sondeo bueno con una participación alta no saldría esto aquí salen los que entran en la bgg pues como puede salir otro en la bsk que participe en unos o participen otros es que no tiene ya me acordado la expansión que os quería decir la de la del magle metro que va a tener unos mapas súper chulos me lo acabo de comprar tío a mí me llega lo tengo tengo que ir a recogerlo a mí ya me ha llegado pues esos esos tableros pueden ser la bomba pero no sé si en español llegarán este año es yo creo que sí hombre en español ya aquí hay una persona que nos pregunta una cosa dice por la educación porque es súper educado hay que verlo buenas podría por favor haceros una pregunta sobre una duda de una regla sobre el root que no aclara las propias reglas del juego cuando no te queda reserva de águilas para reclutar en tareas en caos en todos los turnos hasta que mataran unidades pues entiendo que cuando habla de las reservas de águila habla de los líderes no habla habla de los de lo que funciona como comodín en el juego no no porque tú las cartas las bajas a cada uno de los tramos de acciones de esa facción además es con la que yo juego de las unidades pero una cosa yo con respeto también creo que este no es el foro para preguntar este tipo de cosas en medio de un programa de youtube porque si ahora todo el mundo nos hace preguntas sobre una regla de un juego me parece que ha sido muy educado la idea así es que jorge de verdad qué manera de romper el ritmo jorge no no si yo no digo que no se ha educado ni ni digo que nada mal si no no pasa nada imagens y yo encantado venga mira ves si se ha quedado con celos y es mucho mejor que ya no sé lo que iba a decir así estamos hablando de lo de la bgg es un un gran número uno de la bgg que dure muchos años que ojalá la bgg siga siendo eso de donde donde agrícola aguantaba cinco o seis años donde los juegos aguantaban bastante tiempo en el uno como tráiler straggle u otros juegos y que esto no sea por los coches donde los cambiamos para mí madre mía acaba de llegar el otro pigmeo el capitán de los pingneos de nuevo atacan de noche hermano muy cansadito estás no pero aviso son las 10 y 47 si hay niños viendo esto es muy tarde a la cama está mal pobrecito en serio lo de los niños esto lo dice porque cuando estuvimos en las dais en las la feria está se acercó un padre con un niño y dice no yo os veo siempre y tal dice pero cuando llega manuel tengo que mandar al niño a la cama pero es que estas horas el niño tiene que estar en la que casi miró ha salido hace hace dos horas de si casi me lo acaba de marcar un gol al barça que que mañana y punto fantástico y javi es que es muy crack que ha dicho disculpar no es el foro adecuado me aspirará wilpool puede usar bolsas de voz gracias por vuestra hemos perdido a javi por el camino bueno no sé que más que tenía preparadas él yo creo que podríamos ir hablando de algún juego que se nos ha quedado fuera de esta lista de top 10 si alguno tenéis por si hasta que venga javi para empezar ya pues pues con la lista oficial y dejarnos de líos yo si queréis os cuento dos que se me han quedado fuera y que uno es lo saca maldito que se llama herz no sé si habéis oído hablar de él es un juego del estilo de terraform y no de arnova sí y bueno yo creo que va a ser un juego que se va a vender bien pero tú este dices alberto que a ti se te queda fuera de los 10 más deseados si va vale 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 si este es un accesible que yo meto ahí este herz y bueno he estado mirando un poco vídeos hoy que había un par de ellos bueno tiene buena pinta yo creo que es un poco va a ser un poquito más suave este este herz y luego el after the empire que esto es un kickstarter del 2021 que tiene una pinta que es como de un asedio de unos castillos es súper espectacular en mesa en ese es el de los caballeros medievales vaya tela un desastre y y bueno pues nada este eso es lo que yo tengo y luego me ha apuntado mi recomendación de mis amigos que es el avenger forever y la serie de lo que uno para ponerme al día bueno yo fuera de la lista y fuera de la lista he dejado no sabía qué hacer bien con el último de uber rosenberg que sacará spiel works rosenberg ya no es el que era ya no es el que era y spiel works ya no es lo que era entonces claro ahí me he quedado que no sabía qué hacer bien con este no recuerdo cómo se llama ahora mismo pero lo va a sacar spiel works y es de uber rosenberg con una dureza media de tres tres y medio y ese vuelto mira he vuelto a perdonar que se ha caído totalmente el wifi aquí en el o sea que yo he dejado fuera así de lo que he podido ir viendo ese y nada a ver la cosa está limitadita en muy repetitivo todo no sé no sé en qué punto estáis o sea comentó lo que estamos ya en el 7 javi estamos ya en el 7 dinos tus 7 lo que hemos dejado fuera no tú no te rías manuel que te deje preparar otros 5 que ha llegado muy pronto decimos entonces los otros dos packs que teníamos vamos a ir vamos a ir en orden de arriba abajo vale porque si no esto va a parecer un gainer vale pero digo los otros dos packs que teníamos en las expansiones el otro pack es kickstarter que salen o sea que es tarde que esperemos que salen no no juegos que salen en retail o que nos llegan de kickstarter que van a lanzarse yo los que apuntaba aquí son el elder scroll que es el nuevo que va a salir de chifre games el shanko kushin que llevan dos años retrasando lo iba a ser la repera parece ser que es el nuevo quinto del monster en el revésión el innovations de vital la cerda y también hemos hablado del ciclades nuevo leyendar y este que van a hacer en la versión de luz como hicieron una pinta de bonito ciclades y tú rubén ya no vale el tapete no entonces todos con claves el tapete yo creo que sí vale porque es como un lavado de cara pero es lo mismo aparte tiene el modo clásico de juegos así que vale es lo mismo es el mismo sacar otro como en que ver te van a otro como pero si es lo mismo o sea yo yo estaré atento porque mil ciclares sabéis que es un juego que me gusta muchísimo a mí también y estar en las dos expansiones que son la de ades y la de los titanes y titanes luego a ver por aquí han dicho no creo que no estáis entendiendo el concepto por position es un juego que salió porque está antes del año pasado no es un juego ahora aquí a mí a mí en kickstarter el el de vital la cerda lo espero como siempre y luego espero a fuego pero a fuego tibetano el fir del autor del feudum a muerte el fir muy bien sí 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 y el último que tenía es la la segunda parte de lion 3 pasó dice que es el 12 sins of heracles las dos los 12 pecados de daques y no sé si tenéis alguno más bueno inferno hay ostensión tactics inferno ha salido antes de eso es lo que te iba a decir que yo era el que esperaba a ese y esperaba también el hero real tangents y es que han salido este mes los dos este mes voy jodido escucha que danish van tiene razón entre yo te digo hertz en verde earth y que tú dices innovation en vez de invention pues pues la estamos cagando javi toda la razón tiene danish van y ninguna un tío que dice de great western train yo digo great western yo digo great western trail y luego digo hertz en verde earth pero bueno porque tienes mucho corazón la última el último pack digamos que hemos sacado es el los que no sabemos si llegan estos podrían estar en las listas pero como no sabemos si van a llegar a tiempo y entre ellos está el gel de almera también llamado hulk que es mucho más divertido porque total no me va a llamar no me va a llegar me han me han engañado me han robado el dinero pues lo voy a llamar como me sabe a los huevos hulk el arte que es el nuevo juego de la gente de root y demás que es que es un pepino pero que pone entrega en diciembre de 2023 pero yo no sé aridia que es el nuevo juego de los de las navecitas esta que le gustan al manuel si a este y el kingdom son forlones que es el nuevo de los de la entrepas que debería llegar este año también entonces esos cuatro puestos no si tenéis alguno más de juegos que no sabemos si van a llegar a tiempo pues no sé manuel no sabemos si va a llegar a tiempo yo podría decir podría decir los de chip theory games que van a salir en castellano porque no sé si van a llegar a tiempo pero yo creo que sí no yo creo que llegarán bueno te refieres y tú vení vos sí antes de verano sí 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 con ese claro que va a llegar a piruntos con en tu vida tú vení tostones bueno es oficial que el barça está eliminado vale no no es oficial todavía porque creo que ha habido ahí un pago por debajo que van a repetir el partido ya os contigo otro año novita ataca de nuevo otro tío unete a mi club querido rubén yo de lo que no va a llegar por supuesto amigos yo ya no lo que no va a llegar este año tampoco porque claro hacer una caja de cartón es muy costoso para los de world your game y el madeira yo entiendo que lo de hacer la caja de cartón se ha complicado mucho llevan tres años para hacer una caja de cartón grande flipa no es un juego yo compré una caja de cartón grande para meter todo y no llevan tres años para pegar unos cartones y así con una tapa no albera tú te ríes pero es que tú no ves las actualizaciones que mandan una actualización cada dos meses y ponen hemos hecho un inserto pero se ha roto por esta esquina y te mandan fotos y hasta dentro de dos meses no nos volvemos a ver así llevan tres años tío no pero bueno y cuando hablaban de que una persona estaba enferma tres años para sacar simplemente una big boss vacía y luego una pequeña expansión y unos goodies deluxe se acabó nada más pero tío de verdad para mí what your games era una editorial referente tío de verdad eh tengo el brasil hoy con el motivo de este programa me he metido en el en la ficha de brasil de bgg digo voy a ver si sabe algo porque en el en la lista que me ha pasado jorge estaba el brasil y digo hostia no será que de repente ponen que es el más esperado vale lo he metido llevan los últimos nueve meses sin noticias en el último hilo que hay del del arte de bgg eso no va a salir llevan desde dos mil diecisiete sin sacar un juego a la venta llevan tres años sin presentarse a ese no sé si cuando la caja esta de los huevos llegue la podrán a venta y entonces volverán al flujo de volver a sacar pero desde luego que el starter así su ruina porque iban perfecto yo de verdad lo pone mira mira baja haces crónate arriba mira hello patient supporters o sea venga ya patient supporters y dice dice aquí unas fotos cabrones te digo es tan bonito que lo vuelven a sacar y nos hacemos un foro filatélico vuelvo a entrar aquí que llega es que llega mira las cajas ruedas esta actualización es de hace dos días es de hace dos días creo que normal que se estropeen las cajas y las ponen así en pales es que es normal que se perdonar pero eso son cajas del excite de hace cinco años madre de madeira y eso pero no y esto cuando llega son de madeira son de cartón pues dicen en esta actualización que que está más cerca que ayer hombre y menos que mañana y yo te quiero más que ayer pero menos que mañana menuda banda menuda banda menuda banda me encantaría que el brasil saliera no sé yo si no lo están sacando por otro lado pero javier por favor tendrán intención de sacarlo en algún momento no sabemos que hay más posibilidades que nosotros hagamos la fiesta un presencial con lo con la gente que nos sigue o que salga al brasil una de las dos cosas y le va a llegar con el rallyman pero en el rallyman nos han dejado ya tirados oficialmente no no lo sé no lo sé han dicho que pasaban de vuestros culitos sí han dicho pasamos de vuestros culitos pero no de vuestra pasta aquí estamos ya tío pero sabes lo que ha recaudado gel cuando es que ha recaudado casi millón y pico y han dicho que lo van a hacer cuando terminen los otros dos tío ¿qué le pasa a Manuel? Manuel se enfada va y viene ¿y por qué sale con el San Francisco precintado? ¿qué es eso? que le ha regalado el canal de un sorteo ¿pero por qué hace eso? tú piensa una cosa Manuel corta cebolla eso tiene unos ácidos que al final eso te afecta mucho pero no cojo ¿pero qué pasa? que le han regalado un jugo a nuestro canal no le ha tocado en un sorteo del canal nuestro le ha tocado un San Francisco hace 6 meses y no lo quiere lo tienen venta y no lo vende y lo pone delante de la cámara se queda en silencio con él sujetándolo precintado ¿pero qué hace? ¿pero quién va a comprar el San Francisco? ¿para qué? ¿para qué? ni para tomármelo tío ni para tomármelo Visen hemos perdido la pasta del gel dalo por perdido no nos enfademos sigamos disfrutándonos de la ficción eso se salva ¿tú crees? pero si es que dice Alberto que tienen que sacar dos juegos antes que el el gel este están inyectando dinero porque están vendiendo licencias yo creo que sí que lo van a sacar adelante porque están vendiendo todas las licencias todas, le ha vendido la del Super Fantasy Brawl ha vendido también por ahí a otra la de Salomon Kane entonces bueno, pues yo creo que de ahí sacará dinero para poder sacarlo o sea, perdonadme que hoy estoy un poco pero se ha prostituido tío, o sea perdonadme, porque hoy estoy un poco pero ¿qué voz? ¿y esa voz de tío? es Manuel ¿qué te pasa Manuel hoy? tengo problemas ¿qué es lo que se ha prostituido Almera? aparte de la voz de Manuel se ha prostituido la política de Kickstarter para mí con este tipo de cosas que siguen haciendo esto artesanal que es lo que era ya tienen todo preparado bueno empezamos a mí me gustaría ya que lo hemos iniciado antes muy rápido los que no habíamos contestado los que hemos dejado fuera los juegos que hemos dejado fuera sí vale no sé quién había hablado bueno, Javi no había hablado había hablado Alberto y Rubén no, había dicho el Earth y el After the Empire vale y Rubén habías comentado el de V Rosenberg que sacan con Spielworks es que no recuerdo cómo se llama ahora ese de la caja amarilla tan fea Rubén dice sí, ese no sé qué de los canales algo del canal o no sé qué sí, sí pero es que no me acuerdo que usamos a ver yo sé cuál es yo sé pero por lo que fue V Rosenberg y por lo que fue Spielworks pero es que ya claro ya con un juego que sale de Spielworks es que hay que probarlo antes de hacer nada es que no tiene ni sentido ya pillarse nada bueno a mí el Anertau me ha reconciliado un poquito con V qué pereza ahora ni envuelve el canal ahora ni envuelve el canal eso sí Isvan de menos mal que está Dani apuntador ese creo que es venga Javi yo es que a ver dejar fuera como tal he dejado fuera el que quiere Ana que es el Castillos de Borgoña lleva todo el día dando guerra con el Castillos de Borgoña y he decidido dejarlo fuera y luego bueno es que hay varios hay varios muy buenos que creo que van a salir muy bien que yo tengo por aquí son todos vuestros shops son todos una mierda que yo no he dicho nada todavía no se oye tengo por aquí bueno pues Airborne Rangers que es el 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 de cartas este tipo LCG que están sacando el tío este bueno no me acuerdo el Andrew Navarro el Arakiri también tiene muy buena pinta y también lo he dejado fuera la granja nueva también la he dejado fuera el White Fighters lo he dejado fuera porque llega ya prácticamente que es el nuevo el nuevo de la primera trilogía de estos del reino del no sé de qué reino es del sur o de no sé de dónde es ahora la nueva trilogía lo sacará Primogenio 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 lo he trabado oye el juego de White Fighters que habla muy bien y el que sale este año que es el segundo de esa lo ponen por las nubes Scholar se llama Scholar si vierais las cositas de ellos los miércoles a las 10 lo sabríais porque oye programó hasta qué hora grabas programó en el de ayer Jorge y muy currado y muy bien hecho y me gustó mucho el de los de building de todos los que he visto de todos los que he visto de tus programas es el número 46 pero como dice Joaquín no pero el de ayer está muy muy bien muy bien bueno últimos que he apuntado aquí que he dejado fuera se ha hecho una lista paralela de los que he dejado fuera no la acabo de mirar la acabo de mirar quiz dilema que lo vamos a jugar varios lo hemos comprado entre varios y tiene buena pinta y también por último el el runar de esta gente de los del Black Root Wars que es el nuevo que sacan competitivo yo tengo aquí también mi lista lo he imprimido y todo como la de Javi vale pues venga vamos a empezar a ver voy a imprimir así también las cartas de esto esto es la la expansión de aquel arre de de Rafa chaval esto solo lo tengo yo y tú no como la expansión de Diperbórea la expansión de Diperbórea venga Manuel dale caña que no arrancas pero que hay que decir lo que me he dejado fuera yo he dejado fuera todos los que no puedo dejar ninguno fuera porque todos los ha dejado Javi vale me vale venga voy a enseñar yo el que voy a enseñar yo el que he dejado fuera eh y es el Capou de White Wizard Games es un juego que salió en su día en Kickstarter y ya por fin va a haber versión retail tiene dos seasons esta es la season one y es un juego de de dados es un dice building de superhéroes eh y lo hacen muchas comparativas en en páginas inglesas y este estaba en ese ¿no? si este estaba en ese porque salió por Kickstarter y ahora ya por fin sale en retail eh y probablemente me lo compre este año en ese eh y bueno eh viene a ser algo similar al Dyson chicos no hagamos reseñas de los que dejamos fuera que es que son 50 juegos no eso lo quería enseñarlo eso lo he hablado de uno se ha tardado menos que toda la retail la que he contado Javi a mí me llamó sí que yo no te he ni preparado he cogido una lista y he dicho 5 rando me llamó mucho la atención pero me acerqué a ver cómo iba y me parece muy flojo eh tú verás a mí también venga venga el número 10 el número 10 pues en orden de arriba abajo en orden de arriba abajo empieza Javi Alberto luego voy yo Rubén y Manuel vale es que no tengo tanto pues tú Manuel cuando te enganches pues solo has tenido un mes para preparártelos eh hombre ya sé que tú tienes el listado me refiero por Ana me lo he preparado hoy te lo habrá hecho Ana el número 10 el número 10 el Agemonia ¿qué? esta mañana a las 10 Ana una lista de 10 juegos de Agemonia es mi número 10 eh no sé si lo vais a compartir vosotros sí voy 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 que bueno es un juego de campaña es el único de la otra peli chicos toda la mierda que voy a decir Javi es el único juego que he metido de campaña vale es una campaña sí es una campaña Legacy con libro de estos tipos como el Grunhaven el segundo eh que se van pasando las hojitas y ahí están los mapas y tal y tiene un pintón eh espectacular ahí lo veis ahí lo veis estas imágenes están siendo un poco yo creo que eran de previo del Kickstarter la caja esa no es la la que luego la caja no es las minis no es el juego no es venga vale mira 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 ahí lo tenemos ahí lo tenemos vale eh Agemonia Agemonia venga el tostone venga sigamos pinta que tiene esto de ser un mierdón felicidades Javi pinta de ser una hoca hipervitaminada de cuatrocientos euros full equip made in Javier total yo yo no entiendo como os da pero 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 solo como lo he dicho yo no Javier es que mira por favor otra vez ese mapa patético que es una 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 cuatro coloreada con con ceras o sea por favor no deberías jugar a la Hegemony nunca hasta que te acabes la campaña del del Midara tienes que acabarte primero en Midara que es un mierdón y luego te acabas este otro que es otro mierdón madre mía esto Javier por favor está la autopelie detrás bueno a ver la caja la caja yo termino la caja es una de las más bonitas que he visto en mucho tiempo bueno aquí está explicando lo que yo mirar que caja mirar que caja más bonita pero que no te la vas a follar la caja o qué pero si no hay partos ni olor ni olor mirar que caja que se ha ido hace cuánto que no veis una caja así bonita esta caja es preciosa madre mía venga a gastarse aquí 300 pavos por la caja chicos Alberto yo voy a entrar mi número 10 es un juego que nos enseñó presencialmente la gente de dos tomates que yo la verdad que lo estoy esperando mucho que es Through Ace and Snow os comparto aquí un poquito es un juego que nosotros hemos tenido la suerte de jugarlo a mi me pareció muy bueno muy buen juego ¿qué rollo tiene? pues este es un rollo de bastante euro porque tienes que gestionar recursos pero luego tienes que hacer un viaje atravesando toda la parte del del polo norte y tienes que gestionar la comida tienes que gestionar el viaje el barco lo movemos entre todos va a coger las rutas que nos interesen a todos entonces tiene una parte de colaboración que es la de mover el barco y una parte competitiva que es la de sobrevivir ¿vale? porque lo difícil de este juego es sobrevivir de hecho te puedes comer hasta los perros de compañía y los perros que tiran el trineo correcto los que tiran el trineo y bueno pues bastante euro es una temática bastante euro pero tiene ese rollito de viaje que le mete un un twix como dices tú y el el mapa se va descubriendo a lo largo de la partida que también mola ¿vale? es competitivo ¿eh? sí, sí es absolutamente competitivo pero es competitivo que te cagas porque uno puede llevar el barco por el lado que le putea a los otros de hecho es una de las formas de ganar se supone que es una expedición en la que cada uno llevamos un barco pero vamos todos juntos ¿no? es una especie de flotilla ¿no? es una o sea tú llevas tu gestión de recursos pero el barco es de todos es una comuna negocindicalista ¿no? vale bueno no sé cómo políticamente no podría llamar Rubén pero sí algo parecido te toca Jorge yo sigo contigo Olmeda yo un poco por proximidad he puesto en el 10 como más esperado porque ya sale la semana que viene el Star Wars de Building Games probablemente sea el más esperado de todos pero bueno por proximidad ya el hype lo tengo muy bajo porque ya está ahí entonces bueno pero eso no te tiene por qué bajar el hype eso te iba a decir yo Jorge tío yo tengo uno muy arriba que está a punto ¿qué es el domino? yo es mi manera de pensar pero cuéntanos más yo no sé nada del juego realmente es que ya lo creo que esta puede que sea la tercera que lo cuento pero en este programa no sí 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 que he hablado de él es verdad que yo le tengo mucha fe al juego a ver qué tal yo tengo muchas ganas de jugar con tu copia George ya ya pero quiero jugar es un poquito Hero Realms Star Wars no no a ver he leído eso aquí lo con ver con ver la tipología de las cartas ya lo vais a saber vamos a ver cada uno es solo para dos jugadores hay que partir de ahí si es Imperio contra Rebeldes eso es Imperio contra Rebeldes tiene cosas del building y tiene cosas del anterior juego LCG de Fantasy Flight también de Star Wars porque vamos a tener tres planetas que son los que vamos a tener que destruir para poder ganar la partida y sale un mercado central compartido pero las cartas va a haber cartas neutrales que vamos a poder utilizar en ambos mazos va a haber cartas de rebeldes que si llevamos el Imperio no vamos a poder incluir en el mazo como tal sino que vamos a poder pagar mira aquí lo estáis viendo esta de rebelde de Luke Skywalker en la parte de abajo si pagas 8 te da como recompensa ganar 4 recursos y 4 habilidades especiales de esas que no sé en el juego todavía como estará y la eliminas para que el otro no la coja claro pero has pagado un coste por algo muy bestia se te va a dar recursos de la tal y al otro le vas a penalizar porque no va a tener a Luke Skywalker y al revés o sea si tú juegas con el Imperio o sea si al revés si juegas con los rebeldes pues vas a poder a lo mejor aquí no se ve en la carta pero a lo mejor puedes coger la carta de Boba Fett y te va a dar otras habilidades y es nada es ir jugando cartas como un deck building al uso e intentando hacer daño al a las bases del contrario que son estas que veis aquí pues mira no la más tienen sus habilidades no no yo solo le decía a Jorge que el otro día hablábamos como una cuestión mala lo cara que salía la caja que era 35 euros por un paquetito de 150 cartas o algo así pero ahora le estoy viendo las ventajas de probarlo antes con esta caja de inicio y creo que es una ventaja poder probarlo antes comprarlo probarlo y si no no estás dentro pues no estás dentro y eso era un poco por esa línea ¿cuántas cartas tenía y cuánta rejugabilidad creéis que tiene esto? le van a meter expansiones hasta que no hasta que acabe el mismo esa era la segunda pregunta va a ser expandible o va a ser expandible a nivel una una expansión al año escucha casi se muere el juego tiene toda la pinta que van a sacar facciones toda la pinta es probable es probable y que saquen toda la pinta mecánicas nuevas y que te tengas que hacer pdf y esas cosas no 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 y luego van a meter es que seguro que van a utilizar ¿es Fantasy Fly? sí van a utilizar todo el hype vamos a ver van a utilizar todo el hype de las series y van a meter Andor van a meter seguro mandalorianos mandalorianos oye el arte el arte el arte ya lo tiene es el de Destiny mira las imágenes de Destiny y del otro y del LCG antiguo porque los planetas son del LCG ellos tienen sus ellos tienen su bueno su su book ¿no? pero esta carta está la de golpear con la fuerza Rubén de Destiny no lanzar con la fuerza la que valía 4 y la ilustración de Luke también viene del Destiny o sea es que es la verdad mira por qué no se dejan de hacer ya esto y de ahí venían del LCG y se dejan ya de mamarrachadas llevan sin pagar un dibujante los cabrones 20 euros bueno oye se gastaron el dinero al principio y ahora reutilizan como hicieron con Juego de Tronos como hacen en Mansiones de la Locura y toda la línea es que a mí mira a mí un deck building de esto dices bueno yo no voy a entrar es que me da igual tú te lo juegas con mi copia con Manuel y conmigo no tiene que ser a dos o sea que jugamos vemos que hay a vivir pero yo esto ni me meto ni da igual que el tostone ese que sacaron del borde exterior que es el tostone el tostone supremo madre mía están rotos mal hechos te faltan cartas basura bueno ya hay expansión y yo ahora voy a meterme en la conjunta también fanmade no se puede hablar de conjuntas fanmade que te echan de los grupos me da igual que una cosa Javi ¿cuál era tu primero que estoy haciéndome el excel? venga Rubén puedes ir también mi número mi número 10 me la juego los autores me dan pánico la editorial era de mis favoritas en el pasado quiero dar la última oportunidad ya no hasta que vuelvan los autores mágicos no es el voidfall de mineclass número 10 y reconozco que primero uno de los autores es es el autor de una infamia como el imperium de cartas que no tiene ni sentido directamente ese juego es muy malo es malísimo no tiene ni sentido o sea el primero de estos que se llama Nigel Backel este es el autor de un tostón sin sentido que se llama imperium el juego de cartas no tiene sentido y luego el otro es David Turzi que más allá de poner su nombre en la caja del anacroni porque no ha podido diseñar anacroni luego firma luego firma una serie de tostones injugables hasta la fecha este lamento decirte que este es el que jugamos en ese en verdad y que tal eh cucu vale o sea yo me levanté de allí y dije o sea nunca nunca más vale pues mira Rubén yo jugué y me encantó ya a ti te gusta todo bueno dijo el hombre que le gustó el a mí no me gustó Rubén no sé yo por si alguien lo tiene lo probaré yo supongo que lo tendrá y lo probaré pero es que a mí claro yo ahí lo que le doy es el voto de confianza mind class pero a mí los autores me echan yo creo que puede ser un juego muy chulo tiene una buena temática pero vamos que lo he puesto en el 10 por eso mismo por eso mismo lo he puesto en el 10 super guiado tienes tienes que hacer lo que el juego te empuja a hacer a ver estaba era un producto y quedaba muchas cosas que puedes pulir pero para mí una mierda pisar un paro a ver dos cosas recordad que os podéis suscribir nos ayudáis un montón y así podemos pagar los bocatas que le damos luego a la salida a Rubén siempre que viene y tenemos un montón de sorteos que ya que vamos por el número 9 hacemos un reinciso y Jorge enseña los sorteos de este mes estos son a los de abajo los de un bocate y los de arriba se compran un coche ¿sabes? con lo que pillan o sea que hoy sorteamos un maglet metro ¿no? maravilloso maravilloso muy buen juego muy buen juego sí señor y el tetrarquía y 300 ¿no? de Draco Ese lo podemos meter en el mismo pack porque hacemos dos sorteos uno maglet metro y el pack de Draco así que a suscribirse el tetrarquía y el 300 son juegos probados ya por nosotros por lo cual no vienen cerrados están abiertos pero pero bueno pues nada pues que lo sepáis que hoy le metemos mortadera de Boloña a Rubén y a Locatar venga Manuel tu número 10 ¿tienes? el mismo tuyo Almera voy cogiendo una pesada y así reparto la lista luego cuando hagamos el concurso al final gano yo como siempre venga Javi vamos a darle más brío que son las perfecto me parece bien sí 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 mi número 9 es Dune War of Arrakis War of juego de Cool Mini or Not competitivo de los creadores de la guerra del anillo esto me lo he inventado creo sí no te lo has inventado he oído mierda que es una mierda como un cíperes pues yo a este le tengo ganas de probar muchísimas ganas muchísimas ganas de este de los creadores de la guerra del anillo y que tiene una pinta tremenda va a ser muy distinto pero juego asimétrico de uno contra otro hay varias facciones para elegir no solamente dos y luego hay muchas pansioncitas con cosas que le añaden y tal tiene tremendo y para la mera tiene la ventaja de que viene un gusano grande para que juegue con él no he entendido esto y luego y además lo voy a estrenar con mi querido amigo Cruzado que sé que le gustan estas cosas pobre Cruzado siempre con una bolsa y con el libro del Dune por la vida y es un crack yo voy a meter aquí a uno que está llegando ahora mismo a los backers que es Darwin Journey me metí con bastante ilusión y ahora mismo estoy bastante poco hipeado porque la verdad es que después de tanto tiempo se te quitan las ganas de vivir pero el juego es bueno tiene muy buen aspecto buenos componentes y vamos a ver que hay detrás porque yo este no lo he probado pero ese tío era joven cuando empezaron a hacer el juego ¿no? cuando empezaron era un señor leyendo el marca y ahora ya es hoy ha habido actualización por si no lo sabes Alberto sí, sí, sí sí que lo sé llegó el 19 a Puerto y hoy han comenzado los envíos ya han puesto que Seur es el que envía en España llega la semana que viene vamos sí es probable que la semana que viene a finales esté llegando ya a las casas pues atentos al irlo de venta de Almera que en dos semanas no solo para ese sino para una casa que es la Stark que también está a la venta yo no quiero decir nada porque porque bueno no le digo nada venga va venga con muchas ganas un juego de roles ocultos y de temática como dice el propio el propio juego a Social Deduction Thriller está ambientado en está ambientado en todo el tema del mundo del Oscar y bueno pues me gustan los juegos de roles ocultos me gusta la temática del Oscar no puede salir nada mal está además ilustrado de forma brillante las críticas están siendo buenas aquí tenéis una foto del despliegue ah no pero no es un aval esto está más desarrollado Jorge ya 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 sí sí ah vale 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 yo lo tengo en casa amigos porque nos mandaron el proto y está y fue justo cuando tuve el accidente iban a venir un montón de gente a jugarlo a casa a 8 y se tiene que jugar a 8 lo tengo todavía lo tenemos que devolver para mi grupo de juego es perfecto porque siempre quedamos 27 y si queréis os ganamos es muy de zinc es muy de zinc sí sí pero con con una temática que mola no la de zinc yo lo vi en ese y a Cornelia no y a mí nos puso trotones tiene muy buena pinta pues a mí este sí me apetece mucho no lo sabía no hubiera entrado en mi lista a mí este me apetece vale muy buena tío Rubén pues mi número 9 coincide contigo Alberto es el Darwin Journey mi número 9 es el Amon ¿cómo es George? Amon Amon de cultivo no pero a social a social pero me interesa saber un poco me interesa saber un poco Jorge o sea Rubén ¿qué opinas del juego de este de este pues yo el Darwin Journey es que es exactamente lo que has dicho yo lo esperaba con muchas ganas ya pasa tanto tiempo que se te pasan las ganas yo creo que hay buen juego ahí yo creo que también sí yo creo que va a tener un nivel Carnegie va a ir por ahí he jugado dos veces es mucho mejor juego que Carnegie no pues a mí Carnegie me gustó pero al final lo acabé vendiendo pero este este le tengo ganas le tengo ganas de ver que hay ahí y va a haber buen juego ahí es un pelotazo va a reventar no no que sí pero si el único problema que tiene que lo hemos dicho Alberto y yo es los hipeados que estábamos hace un año pero eso no es un problema bueno sí sí que lo es porque aquí baja mucho el nivel de intensidad muy bien muy bien perfecto cuando llega a casa el doctor jabón nunca tiene problemas por eso es el doctor jabón ya veréis cómo va a gustar seguro en cuanto lo abramos nos encantará desbancándose con mi vista porque yo creo que ya después de esto Primal The Awakening Primal es un boss battle de enfrentarte contra bichos gigantes en una especie de arena un juego también que se puede jugar una partida suelta o una campaña y sale a la vez que Monster Hunter pero este creo que es el bueno es eso es cazar monstruos con unos personajes que vas desarrollando subiendo el nivel mejorando las armas que te vas haciendo con los bichos que matas los bichos son gigantes cada miniatura es como la cabeza de Manuel y bueno ese es el rollo venga un kingdom death venga sigamos esto es 7 horas 7 horas para coger el trigo 8 para coger la leña te mata el bicho y volver a empezar venga vale este favor leña este le ayudó en fin yo tengo Frostpunk en el número 8 Frostpunk es un juego que que a mi en principio me tenía ahí que si si que si no pero entre las fotitos que le di a Javi y y lo que me he ido enterando del juego me llama mucho la atención este y en cuanto lo tengamos en el retail y se viene a casa así que Frostpunk es mi número 8 pues nada ahí está y además ahora ya no voy a tener problemas de mesa porque posiblemente mañana me llegue mi mesa nueva venga venga pues yo voy con mi top 8 que no es otro que y espero que salga en Gen Con que es porque lo mismo me estoy colando y al final no sale este año pero tengo toda la esperanza de que en Gen Con va a estar es el Legendary Encounter Matrix vendí mi Alien porque a mí me dejaba un poco fuera lo que es la la franquicia Alien y esta pues ya me mete un poco más yo soy Marte Matrix entonces bueno pues me estoy contento por ello porque es muy buen del Bidmin y toda la línea de Encounter está muy bien me quedé también con el Predator y bueno creo que esos dos van a suplir a a la nave Nostromo perfectamente eso sí le veo un fallo muy grande y es la cara de este tío en moto madre mía pues creo que fue la cara que pusiste tú al ver al autobús pero este es el superintendente es el superintendente Vicente o quién es este es que es verdad parece lo de la tía técnicos de investigaciones eroterraquia al de Big Bang Theory te voy a decir quién es es Almera cuando se ha enterado que hay actualización del Calcio Cero y Fuego bueno pues eso que ese es mi mi topo mira mi número 8 es Frosthaven ¿te lo ha pedido? yo me lo voy a pillar en español cuando salga ah vale 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 Frosthaven porque empecé una campaña con Marco de Glumhaven pero entre que ya no puede venir tanto al club y tal pues la tenemos ahí parada y este es un juego que me apetece hacerme de principio a fin y el Frost a mí me parece fijaros que no es mi estilo de juego pero me parece un juegazo espectacular para mí el Glumhaven ese sistema que tiene de acciones de cartas como los escenarios están medidos al milímetro los pasas justo o casi siempre a ver es fácil medir al milímetro 100 escenarios iguales mides uno y tienes todos hechos veo que no te gusta ya mucho ¿no? después de que me dijiste que hay que jugar a la campaña poniendo voces vale no 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 vale 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 no como me dijiste que hay que jugar poniendo voces este clip pensaba que te había gustado el juego y se lo pongamos a Rubén 2025 cuando vuelva al canal a hacer este programa de los más esperados de 2025 y le ponemos a Rubén ¿por qué capítulo vas de Frosthaven? iba a decir bueno a mí me llama la me llama la atención me parece un juego muy chulo y bueno pues tengo tengo ganas es uno de los más esperados sí para mí es uno de los más esperados en verdad que creo que este sí que tiene los escenarios han trabajado mucho distintos autores en hacer cada uno en este análisis pero y este Javier ¿lo jugamos poniendo voces o sin poner voces? yo no ponía voces yo intentaba intentaba que Cone que iba con el juego era el máster e intentaba hacernos perder intentaba que no nos hiciera perder no sé dijiste que de que por eso la partida con Javi con más trampas por minuto que he visto en mi vida increíble a mí este juego Rubén me apetece muchísimo el Frost ¿no? correcto pues nada felicidades y millones de premios es otra campaña que me quedo sin terminar pero no aprendéis macho como os gustan las cunetas de verdad es increíble si me gustan que tengo ahí de puta madre no sé claro es que pillar el de el león que es mucho mejor mucho más sencillo pero si le tengo ahí que lo vendo en el pack de canción de hielo y fuego venga Manuel ta 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 que bien pues yo como no no había dicho ninguno que me interesa pero no sé si saldrá este año que no he querido porque está aquí en Kickstarter está en Game Fall nuevo y es de Hunt de Salman Pepper del submarino si llega en ese llega en ese creo llega para el último trimestre del año si si pues bueno el de los submarinos del Graff del Graff del Corazado este he oído hablar de me he informado y la verdad es que tiene bastante buena pinta no sé hasta qué punto habrá un gran juego pero la verdad es que tengo ganas de probarlo es de Kramer ¿no? si es de Kramer si y Albert Montaigne a los pinceles que de nuevo muy de Albert Montaigne que da perfecto y es la campaña de Graff Speed que es un corazón de bolsillo que se pegó con un montón de ingleses y al final le engañaron al capitán como ha hecho Javi con Rubén y conmigo con el Frostpunk con el Frosthaven a mí no me engancha Javi con el Frosthaven pero Manuel es que vamos a poner voces Manuel vamos a poner voces tenemos muchos juegos de campaña es el nivel pues habría que poner voces soy el enano soy el enano oye no me pongas esa voz ah que hablas en general oye mirad lo que ha dicho Mike Derivia Warner ha anunciado que va a desarrollar nuevas películas del Señor de los Anillos perfecto yo soy fan guay pues muy bien genial todo eso buena noticia sí películas sobre la gente lavando la ropa en el río y cosas comiéndose una pavada ¿eso no es el chiste de Caperucita? bueno es igual venga tira top 7 mi 7 Scarface 1920 en abril llega yo creo que llega antes yo creo que llega antes básicamente porque está en los almacenes desde hace un mes creía que ibas a tener el más arriba tío y lo tengo el 7 y luego se entenderá llegará en cuanto llegue el de Kickstarter porque el juego retail está en el almacén ya de SD Games de hecho en Francia y ahí en Alemania los tienen en tiendas vendiéndose los juegos retail porque han llegado antes ha sido un desastre entre comillas de la editorial que es nueva se estrena es una editorial española que es Redzen y bueno pues lo han hecho mal y el juego de Kickstarter no llega y SD Games como está liado con Redzen lo que ha decidido al no ser solamente un partner sino que es prácticamente coautora ha decidido no lanzar el retail aún y tenerlo para en el almacén hasta que hasta que llegue el juego de Kickstarter que en principio debería llegar en marzo pero para pillarse los dedos han dicho abril yo creo que en marzo estamos viendo ya el juego por ahí yo juego una partida por TTS y me parece un pepino personalmente pienso que es un acierto de SD retenerlo hasta hasta finales de mes o primeros de abril o para siempre ¿tiene depilín? tiene depilín vale sí, sí Jorge este es el rollo de los cinco tío es que lo bueno que consigue este juego es duro dice madre mía es que es un juego que le puede gustar a todo tipo de gente la temática es buenísima y salvo la parte de la mayoría que es lo que me enamoro el arte es muy bueno luego tiene toques euro duro muy buenos muchísima interacción que eso es más parecido a los exploters por ejemplo y luego tiene ese deck building esos componentes uff tienen muchas cosas deseando yo quiero probarlo pero es que me echa para atrás todo lo que sea gaster de verdad a lo mejor la temática que menos me gusta a mí no me gusta tampoco mucho esa temática a mí sí la temática gaster uff nada no me gusta nada entonces me echa para atrás igual que ese de dos que salió hace poco no me acuerdo ya seré pequeño me disfrazaba de gaster el de bumblebee el de bumblebee el bob el bob que lo he jugado es un buen juego hay un buen juego pero si me pones unos recos y unos magos pues a lo mejor me gusta a mí no me disgusta y el padrino ¿cuántos tenemos ya de magos? el padrino venga mira por favor podéis sacar al tío de allá arriba de afuera por favor tío lo del padrino ya era está bien Halloween no no lo vendí después de tres partidas pero es un juego que me gustó pero oye oye lo que hay que hacer de verdad un día aquí yo os doy una idea a los a los dueños del imperio de este canal una partida en directo del Halloween que sí que sí que tenemos mira o sea eso eso hay que echarlo escuchad es que lo iba a decir ahora mismo ¿queréis que estrenemos mi mesa con la partida sí 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 cogemos un juego cada uno de los nuestros yo llevo el internado nos paséis porque ahí perdemos algún miembro para siempre o sea se muere alguien un miembro no sé pero un par de dedos perdemos lo del Halloween me parece gracioso me parece bien pero deberíamos tener un backup de otro juego para jugar un juego jugable por si acaso el internado está bien hombre yo creo que dentro de los 300 que hay aquí atrás alguno se puede jugar vale vale sí sí alguno Javier alguno algo preparado algo preparado no pero ahora en serio lo que sí que ya está hablado y podemos notificaros es que próximamente en vuestras pantallas en el Rincón Legacy tendréis el top 10 de siempre de todos los tiempos actualizado de todos los tiempos del señor Rubén Herrero y de nuestros servidores aquí más Almera hay nuevos juegos respecto al top que hice en su día que ahora ya pues hay que hacer un top 10 otra vez y creo que sería interesante actualizarlo cada año yo creo sí estoy en eso porque yo en mi nuevo top 10 hay cosas nuevas hay cosas nuevas el mío es que no va a cambiar mucho el aburrimiento siempre se mantiene Manuel no pasa nada sí bueno tú sacas el Tiretum y el otro saca el otro ¿qué Tiretum voy a sacar yo? el Tostonetum el Tostonetum que dices que el Tiretum es una nieva pero el Darwin Journal es bueno es que pues a ver eso es vuestro criterio centrémonos 12 más 20 Alberto muy bien Jorge el número 7 mío es Greg Wester Train en Nueva Zelanda ovejitas al poder me ha demostrado el Argentina que tiene suficientes cosas diferentes como para mantener los dos en la colección no y no le quería y le quiero ahora no le quería y le quiero el Argentina se come al primero bien y Nueva Zelanda se comerá a la Argentina pero me quedo con los tres que lo come con patatas o sea nadie va a sacar nunca el primero teniendo la Argentina yo he vendido ya el primero mío ahora mismo yo si tengo que jugar a uno con la expansión sí solo no pero con la expansión es lo mismo el Argentina se lo come mucho más chulo el Argentina el Argentina yo creo que va a tener expansión ojo a lo que digas yo me quedo con mi juego en inglés me quedo con mi juego en inglés con mi super inserto 3D que me hizo mi grandísima amiga Ana me lo regaló y lo tengo ahí para mí es maravilla que suerte que tiene que te regalo insertos Ana porque soy su amigo ya algún día yo lo seré llorón llorón me toca a mí yo tengo que mirar la lista porque si no no venga el The Witcher yo lo hago de memoria The Witcher ¿en serio? uff que perezote otro Rumbound otro Rumbound o no este le he oído ya más veces que Jorge ha hablado el Rumbound mola mucho a mí el Rumbound es que al final es un juego de aventuras con The Building si no lo digo yo y de fantasía medieval o sea si no lo más esperado luego lo mismo me gusta yo probarlo lo probaré pero yo me salí del Pledge y me arrepiento es que el Pledge no merecía la pena porque lo van a sacar todo en español creo que te perdías dos cartas o una miniatura y te pierde la miniatura de la chica que es la ahora esto huele a 200 pavos pero vamos desde aquí eran unos 500 pero que son 200 euros y te ha gastado 300 en canción de aire y fuego y encima desactualizado es que es la hostia bueno a mí me gusta el rollo que aunque sea un tema de aventuras pues eso como el Rumbound al final el motor es un deck building y que bueno es enfrentamiento con los otros jugadores y que me gusta y me llama la atención y lo estoy esperando ya está Wachik Rubén tu número 7 que envidia el número 7 para mí sería el Arx de Cole Verde Cole para mí es compra segura es un genio de los juegos de tablero Ruth me parece una obra de arte y Oath es un gran juego y el Infamous Traffic es un juego extraordinario y también tengo muchas ganas bueno ya lo diré que es otro pero vale de momento este el Arx pues amigo yo le he puesto en los que no sabemos si llegan porque pone diciembre 2023 pero te digo ya que es el mejor el Arx yo he jugado y a mí me ha parecido el Oath no es mejor que el Ruth o yo creo que no es mejor que el Ruth este no lo sé no no el Ruth es supremo el Ruth es supremo para mí yo pondría primero Ruth segundo Infamous Traffic tercero Oath cuarto John Company y este luego que este tengo muchísimas ganas de jugarlo a mí Colverte Colverte me parece un diseñador que aporta cosas nuevas en sus juegos y eso es muy muy de agradecer yo pondría Rubén con tu permiso John Company primero segundo Ruth y tercero Paz para mí es verdad el Paz para mí es verdad a mí no no yo metería el Paz para mí ahí también en todo este quilombo yo creo que Arx va a ser mejor que incluso John Company John Company es para mí obra maestra pero Arx para mí la obra maestra suya es lo de Ruth es inaudito a mí me parece que Ruth es lo de Ruth es inaudito como un tío desarrolla ese juego tan original todas las facciones todas las expansiones todo cuadra las partidas son súper tensas y luego lo del Infamous Traffic eso bueno obra de arte yo lo recomiendo a todo el mundo que no lo conozca el Infamous Traffic con obra de arte vas a flipar estamos hablando de un juego como el Ruth que la base es un juego de bazas pero una cosa tío a mí lo que me resulta extraño es un juego como el Ruth con cuatro facciones asimétricas funcione tan sumamente bien desde el principio y que luego le meta tres expansiones y que no tenga que sacar PDFs de actualización porque salen facciones diferentes y funcionan perfectamente bien y que sacaron las reglas de segunda en la actualización pero no te lo sacan en PDF no te lo sacan en PDF pero pagasteis por ello peor peor y va como un reloj siguiente Manuel Skate from Stalingrad Z ese se mola ¿eh? a ver ¿él? pues en mi en mi colección de juegos de zombies pues no puede faltar esta igual lo vendo pero es un mierdón pero es Stalingrad Z si lo buscas te sale o escape si, si lo tengo lo tengo estas son las mierdutas que sacas tú de vez en cuando y que son maravillas luego cuidado no lo sé pero es una especie de es una especie de de gruja pero lo del león es porque es un libro que lo abres y son las y es el escenario sí, sí y hay zombies y hay nazis con carnet del partido y luego hay el avermatch hostia 480 dólares eso es la versión control mini yo me he cogido standings yo solo quiero saber yo quiero ver el juego si mola si es narrativo joder este mola eh eh ojo 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 que Manuel aquí ha podido ha podido subir un peldaño desde el sócano enseñar uno con libro y me habéis inolado todo ya estáis sacando todos libritos libritos el de los zombies estoy callado Manuel oye yo voy a decir una cosa Manuel has subido un peldaño desde el sótano muy bien tío yo me he metido en la versión barata sin figura sin mini este tiene bueno pdf en español gratuito pues me voy a quedar en su este no tiene editor en español este es píllatelo así y a vivir ¿no? no no es en castellano creo eh es de autotraucción esto tiene un pdf de traducción y ya está pero luego al final creo que en la campaña nosotros sacaron en kickstarter en castellano si sale en castellano no sé quién lo saque pero sale en castellano manito este es campaña estas van a ser sus standings si no no es campaña se supone que es un grupo de soldados nazis o alemanes o bueno el que ha hecho esos standings también es un nazi ¿no? porque madre mía joder que era el proto coño y estás en el salin grado entonces aparecen zombies y ya está a escapar y a correr y a disparar es un juego que se dan tiradados y con temas ¿son zombies rusos o alemanes? alguno tiene carnet del partido comunista venga Javi no sé por qué número vamos top 5 estoy perdón estamos en el 6 rapidito que se nos va vale throw ice and snow siguiente vale perfecto ice and snow mi número 6 my island my island lo traerá débil este año es campaña es la única campaña que me he terminado en mi vida es my city y no te lo terminaste ¿no? me queda una una sola partida vale me parece bien entonces García Vaquero ha vuelto me lo ha terminado porque no lo voy a jugar más así que está terminado my island no ha terminado ni una campaña señores y este es un juego que a poquito que se parezca a my city lo tenemos como novedad no sabía que había imágenes es la primera vez que lo veo porque no ves las cositas te lo vuelvo a decir los ETO de este full yo me dormí ayer viéndolo pero tengo que verlo entero mañana lo veo bueno pues eso oye pero las cositas de roncar o sea el rincón de roncar este cuando vuelve que la gente no para de preguntar a ver estoy chicos bueno ya que has preguntado voy a decir a todos mis oyentes y que ahora mismo estoy trabajando para pagar el Marvel el Marvel United ya sabéis estoy trabajando duro haciendo horas extras trabajando de noche acarreando acarreando cadáveres en el cementerio haciendo todo tipo de trabajo manual y bucal para conseguir pagar ese montón de pastas de miniaturas que son realmente necesarias para vivir porque quien no tenga Marvel United es un pobre hombre y un miserable y ya está entonces pues Javi tú sabes tú sabes de qué tú sabes de qué sabes de lo que te hablo por lo juicidimos en algo hay que tener Marvel United o no hay que tener todo lo de Marvel United el Olin no me metí el Olin señores el Olin Manchester United tostone seguimos y además sigo trabajando duro para conseguir las cosas que no he conseguido y me han costado un ojo de la cara y el ojete venga seguimos pero este es tu número 6 ¿por qué estás hablando de esto? no sé porque se ha colado yo número 6 Damask Control ya he hablado varias veces de él es un deck building de Marvel y aquí se ve claramente cómo es el despliegue en un tablerito se meten todas las cartas a burri burri y lo que haces es con el deck building tenemos que buscar artefactos hay escenarios diferentes señores un escenario solo de Thor del mundo o sea de las guardianos un escenario solo de de bueno de hay escenario en el nombre de Sill tal y tienes que ir recuperando esos objetos que si caen en las manos de los rivales pues nos hacen perder la partida y bueno vamos a poder reclutar también a héroes y bueno ya sabéis ¿soy a lo único que le parecen los colores muy una aberración? o sea que le parecen así como muy aberrante muy impactante los colores dentro de poco veremos la BGG el nuevo método el nuevo mecanismo de burri burri ¿vale? acordaros de esto de building con burri burri está todas las cartas así como el pelusas no 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 tú haces y echas todas las cartas así es un de building con burri burri que lo tenía el espacio ese sí venga Rubén Expeditions Jerry Stegmayer ese lo tengo yo más arriba ¿qué pasa con este? ¿qué sabemos de este? yo no sé nada a ver lo que se lee por ahí es sucesor espiritual de Scythe que es un juego que me gusta mucho pero esta vez tú vas solo con un mec con un mecha y a vivir que son dos días a mí yo espero que Stegmayer pues vuelva por sus fueros porque yo le tengo en un bueno yo le tengo muy buena estima porque firmó diseñó una obra de arte como el Viticultura y sus expansiones entonces yo espero que este juego suponga el retorno a la grandeza de él como diseñador bueno porque él como editorial bueno es que últimamente también ha tenido como un pendulum ha ido de un lado a otro pero vamos agüita todavía me acuerdo de aquel de campaña que gracias a Dios se me ha olvidado hasta el nombre era como como era que era como un euro de campaña el que no sé Chastestón Chastestón maldita basura a mí por supuesto de él me flipa de su editorial me flipa aparte de Viticulture el Euphoria es un juego que me gusta y luego me encanta el Winspan me encanta ya me está viniendo la expansión de Asia y la caja grande para meterlo todo para enterrarte claro que sí lo que incluye es un buen Manuel te mereces Manuel quiero decir algo quiero decir que Manuel se merece una estatua en lo más alto el cementerio escúchame cómprate otra caja del Winspan para meter el Madeira y ya está vale venga Manuel número 6 tengo que decir un 6 ¿cuál has dicho yo? no eso no vale vale pues ese y ese es el Vanguard vale voy cogiendo los míos si no puedo copiar perfecto bueno eso ya lo conocéis no voy a poner no voy a buscar nada dale por favor pues empezamos con el top 5 ya a la recta final venga pues yo comparto pantalla venga este es Marvel Age of Heroes el nuevo juego del creador de Lords of Waterdeep y Tiranos del Underdark que tiene un pintón tremendo ¿cuál? competitivo Marvel Age of Heroes sí cierto este se me escapó a mí pero este sí que es verdad que es muy chulo Witkis autor de Tiranos del Underdark tiene mi atención Waterdeep con las miniaturas en metacrilato que tienen un pintón ¿cuándo sale este Javier? de todos los Marvelitas este lo tenían en Essen para preordenar solo tenían un juego de demostración y este sale antes del verano creo ¿quién lo saca en español? en español nadie lo saca Witkis en inglés y por ahora no se sabe nada más es que pasa como con Lord of Waterdeep al final cuidado con esta gente que no lo saca en ningún idioma habrá que estar atentos ¿no? para cuando colocación de trabajadores sí es una especie de colocación con los Marvelitas me cuadra no, no este sí efectivamente Javier muy buena selección habrá que estar súper atentos a este este calvo lo tiene muy arriba también este año junto con el Isofarian mi número 5 ISS Vanguard muy esperado por mi parte hemos hablado muchísimo de él le hemos hecho hasta un monografo copión y bueno pues ha conseguido Javi que sea mi número 5 tu número 5 George bueno lo ha comentado antes Rubén y es el Expedition de Stonehengeier y deciros que es por añadir un poquito a lo que comentó Rubén lleva motor de cartas ¿vale? y creación de motores o sea con vitos lo cual creo que me va a gustar más que el ESAID original o sea que el motor no es como el tablero del ESAID ¿no? no, bueno también tiene un tablero personal donde vamos a poder ir upgradeando nuestro mecha y haciendo cosas nuevas ¿sabes? como es que a ver no sé si lo puedo lo voy a agrandar y os lo enseño ¿aquí te pueden quitar una madera? no precisamente por eso también me parece guay porque lo podré jugar contigo sin llegar a las manos bueno pero luego te juegas un libertario a tomar por culo todo claro que le puse algo delante venga le voy a compartir que ya lo ha agrandado mira ves este es tu mecha ¿vale? y aquí lo vas a poder ir upgradeando subiendo de nivel y activando nuevas mejoras y bueno vamos a jugar con eso cada uno con estas mechas y luego lo que es el tablero no es un tablero como tal sino que son losetas es exploración y se va abriendo entonces eso también es más ligerito ¿no? sí, sí yo he oído que es más ligerito sí no lo sé que no es tan armado usted como un side pero bueno el side era un dos y medio tres tampoco no, no de peso más es el montaje sí no, no no es complicado dos y medio es el catán no me jodas bueno un tres un tres bueno no sé pero en el momento que entra una construcción de motores y tal pues algo de dificultad tendrá o sea porque bueno al final si te haces un buen motor y el resto no pues les pasas por encima entonces fácil no creo que sea tampoco no va a ser un filler ni un neuromedio no, no, no así que bueno pues eso Rubén bueno mi número cinco ¿no estamos? sí en el número cinco ocupa este puesto a pesar de tratarse de un juegazo pero bien es que ya claro ya preexiste otro ¿no? que es esto es la nueva oleada del Chulu Death May Die eso es un escándalo con mayúsculas el Chulu Death May Die es uno de los juegos que más me ha sorprendido a mí en muchísimo tiempo y ahora ¿te has comprado el bicho grande? no qué vergüenza entonces ¿para qué hablar de eso? el bicho grande como alguno de aquí se lo va a comprar pues ya lo jugaré yo con él pero a mí no, yo no me lo he pillado tampoco pues lo ves es que al final el bicho grande es que mola por el escenario pero ya está es que es mucha pasta ¿cuánto costaba? es que es pasta innecesaria 30 minutos o sea ¿cuánto costaba? ¿cuánto cuesta? pues no sé si puesto en casa con VAT envío y yo qué sé pues serán 300 pavos sí quiero deciros que existe por ahí se está vendiendo a ver es un fan-made pero esto es que es el bicho en pequeñito para jugarse el escenario o sea en pequeñito una miniatura potente para jugarse el escenario ¿el escenario dónde está? ¿dónde se pueden conseguir? te lo facilitan PDF vale entonces te lo facilitan facilitan que nunca plagio o puedes eso se encuentra en internet yo os digo que la oleada de Chulu Dead May Day la nueva oleada de Chulu Dead May Day que he aprovechado además para hacerme con la caja que no tenía en su día del Unspeakable Box del primero y ya está todo hecho a mí este juego lo pongo el quinto lo pongo el quinto porque ya tengo la experiencia del Chulu Dead May Day qué bueno joder con lo guapo que estaría un crossover Chulu vs Galactus vs Almera que ha sido Mike de Libia no ha sido McCloud el que ha dicho esto ojo dejar de meteros con el dejar de meteros con el enano de Almera por favor yo nunca he tenido ningún complejo de ningún tipo o lo pido por favor muchas gracias grande está muy feo llamar enano a una persona está guapo vendo boli y te facilito gratis la campaña dame tu número 5, Manuel yo el Incognition Mind venga ¿saldrá o no saldrá? Javi no llama la atención, o sea que ver al viejo ese leyendo un libro pero... te voy a decir un poco lo que me ha pasado has dicho Incognition Mind, venga, ahí te vas el Incognition Mind este me ha pasado, lo que el Darwin Journey pero como este no lo tenía preordenado o sea, se me han quitado las ganas totalmente de comprarlo cuando venga veremos a ver, pero ahora mismo se me han quitado las ganas no van a recomprarlo, pero quiero jugarlo, es como el de los coches de Javi que me ha enseñado el otro día no me voy a comprar un explotar en mi vida ni alto de ganutos, pero juego el tuyo claro, ¿qué te pareció? bueno, luego lo vemos muy interesante Javier mi número 4 lo tengo aquí lo comparto que se llama vamos ya con las cosas duras y bonitas se llama Pampero de nuestro querido amigo Julián Pombo pues mira, ahí voy a te lo quito pepinazo quiero ver qué hay ahí, eso es verdad quiero ver qué hay ahí yo también yo me agradece mucho ver esto ¿lo has jugado tú Javi? sí, yo he jugado tengo que decir que estoy poniendo un montón de juegos que he jugado o sea, que yo puedo decir mira, realmente los he jugado y me gustan porque no se han jugado no, si tú listas siendo la peor de la de los 5 es verdad que es la que más has jugado lo probó Nuria de Club le voy a preguntar a ver qué opina vale, lo veremos es duro de pelotas es un 4 y pico ya por favor estoy harto de la dureza de los juegos tío, de verdad bueno, depende si te interesa la dureza a mí me interesa la exigida es es absolutamente Vital la Cerda a ver Vital y él son hermanos o sea toman ideas testean juntos y hacen juntos los juegos yo quiero que sea bonito por lo que nos contó Julián en ESEN están haciendo los juegos prácticamente juntos genial así que Julián este juego de al pampero va a ser va a ser un escándalo ya os lo digo va, mi número mi número 4 rapidito quiero ver lo que hay aquí no os puedo decir nada más pero mi número 4 es Jerusalén Jerusalén sí necesito jugar a este juego hay que ver que hay ahí sí quiero ver lo que tiene cómo lo ha llevado cómo ha integrado la temática me genera muchísima curiosidad y lo he puesto muy alto creo que el 4 es muy alto porque me apetece mucho y creo que es Bri que es un tío muy inteligente no va a sacar nada que no que no esté a nivel pero tengo un pelín de miedo de que se quede de que no sea un top porque yo creo que este juego tiene que ser un top pero yo creo que han aprendido tengo ese miedo tengo tengo la sensación de que con Lagrimosa o con Lacrimosa ha pasado algo parecido entonces han debido aprender de esto yo creo que a Jerusalén le han pedido un poco más de nivel es un juego tan bonito tío y quiero que esta temática esté bien integrada no sé cómo lo han podido llevar entonces necesito ver lo que hay aquí la campaña de marketing es excelente o sea lanzar lanzar las primeras las primeras publicidades digamos del juego en miércoles de ceniza para lanzarlo 40 días después en Semana Santa me parece escandaloso ya no, no, no Antocrator o sea es increíble tío de verdad quiero ver lo que hay aquí y quiero ver si que como como han tratado el tema y creo que creo que han sido desde el arzobispado de no sé de dónde no sé si Barcelona donde les han dirigido y les han estado haciendo temas de temática vamos a ver estoy muy interesado en lo que hay aquí ha dicho Porobón yo jugué el proto con la autora me parece un juego poco integrado el tema un juego de varios minijuegos me recordó en parte al Viños que habla de proto a ver vamos a ver lo que hay yo creo que David seguro que le ha pedido varias veces vueltas de tuerca el juego hombre a mí me interesaría que la temática estuviera bastante integrada pero más ligero que Lacrimosa sí pero eso no tiene por qué ser malos y lo que tiene es que ser un buen juego o sea da igual que sea filler deducción cuatro y medio de peso pero ¿y qué pasaba con Lacrimosa? ¿que no despega o qué? ¿por qué estoy diciendo oye porque Lacrimosa bien lo que pasa es que para mí no es Bitoku que tocó el cielo es que yo creo que Lacrimosa aprovecha un poco el éxito de Bitoku es que Bitoku es muy bonito y la caja te anima a comprarlo y aparte es que Bitoku es un juegazo fin el requiem de Mozart pues no te llama tanto no lo sé porque yo no puedo hablar con propiedad de esto al principio del programa no me han mencionado que creo que Bitoku saca expansión este año cuidado a mí es que Bitoku me parece ya muy cerrado y cuidado con la expansión que puede ser para aprovechar el tirón a ver a ver lo que hace Germán a ver lo que hace Germán pero sale ya el bambú a ver yo Bitoku es que me parece tan bueno me parece mejor que el que ha lanzado este año no para mí no Sabica para mí Sabica para mí Sabica mucho mejor a mí me gusta más Bitoku Sabica es mejor a mí me parece que Bitoku tiene más más profundidad no sé es que también es verdad que a mí el tema de datos me gusta mucho como el tema de meter dados ahí pero bueno Sabica es un muy buen juego pero Bitoku es buenísimo buenísimo venga que nos vamos que nos vamos y es tarde mi top 3 no esto es en el 4 eso en el 4 After Us un juego de Florian Siderix y ilustrado por Vincent Dutré Deck Building en un mundo en el que ya no hay humanos y los monos dominan claro el autor está contento de que ya haya alguien que lo vaya a comprar y me gusta sobre todo aparte de que las ilustraciones son un espectáculo me gusta mucho porque los de estos de cadena para ir consiguiendo recursos ¿vale? porque si vamos ahora dejo las cartas y vamos encadenando vamos a ir consiguiendo recursos y vamos a potenciar las acciones esa es la mecánica en el decreto ¿cómo? esa es la mecánica del 30 de Grey ¿no? no me están a unos deck buildings que van así como por ejemplo el cambio el cambio también el agua del que el de Japán y me más no el que cogimos ¿te acuerdas? se parece mucho a la de 30 de Grey de los combates ¿no? pues que no ha jugado al 30 de Grey no te lo puedo decir ¿pero cómo no ha jugado todavía 30 de Grey? pues porque lo he vendido a lo mejor por eso sin estrenar sin estrenar lo vendí luego me echas a mí me regañas a mí porque vendo el tú no te salvas o sea mal de todo tú caete tú caete a ver si se te va la cobertura de una puta yo tomé una decisión yo quería el Wonderland World fuera como fuera porque me encantó el juego y dije yo tengo aquí un teite Grey que seguramente me guste pero que nunca voy a jugar hice un cambio voy al juego yo también le he vendido venga Rubén yo diría aquí voy a decir Circadians Orden y Caos Caos and Order a mí el Circadians es uno me parece uno de los juegos que más injustamente han pasado desapercibidos como por ejemplo también otro que era el 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 a mí Circadians Orden y Caos me parece un juego que estoy esperando no es una continuación pero es un juego que a mí me llama la atención a mí siempre que meten el tema de datos como también la saga de Artemis que ahora también saca otro nuevo juego a mí me gustan bastante entonces bueno lo espero espero con ganas este juego Caos y Order a mí el primero me gustó el Circadians la primera luz y este vamos a ver parece ser que encima el autor lo ha apretado mal las tuercas por tanto Circadians Orden y Caos ¿qué opinas del arte tan horrible que tiene Circadians tío? que te haces con él cuando estás jugando que no le queda tan mal cuando estás jugando sí claro no ya estás jugando con ese tipo de estética y ya tiras para adelante te quitan las gafas de ver y y fue de bonito yo estoy esperando este juego este segundo ha mejorado bastante conforme al primero mira Jorge tío este es un arte es un arte de verdad que es más bonito el after de virus no creo que es el mismo autor escucha es el mismo que el del muro de Adriano y es el mismo igual de horrible o sea a mí me gusta a mí me parece que dibujo a mí este juego lo espero bueno está por salir es casi inminente ya la salida en español por parte de Primigen si no me equivoco sí lo dijo el otro día que estaba en los barcos y que les estaba agotando mucho problema que llegasen y eso pero que ya están viniendo vale Circadians caos y orden Manuel vale como no he podido copiar ninguno voy a decir uno que me salí me hice perdí el 10% pero he vuelto a entrar porque me han mandado el pledge y es demasiado bonito tío tu asesor financiero no gana dinero suficiente el ya pero es que el midwin tiene muy buena pinta midwin el midwin que también es el que está en Javi también es muy tiene un pintón y además he visto que la expansión metía una facción más y he dicho esto esto tiene que venirse para casa ni 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 lo tengo en lista ni nada o sea estoy dentro y me quiero que va a ser pero bueno yo yo hago los juegos buenos que tú no quieres hablar de ellos yo hablo de ellos pero bueno aquí el único que se ha salido del juego ha sido yo he seguido con él pues yo he vuelto que bonito no pero eso es lo de menos lo interesante son las mecánicas que son totalmente distintas unas de las otras es el Create Creature no no es Midwin Midwin bueno habrá que verlo tiene buena pinta bueno se supone que es un juego que no se acaba nunca estás jugando toda tu vida a una partida que no se acaba nunca pero si no no me termino las campañas que tienen fin imagínate autor novel y el otro es el autor del Star of Acarios ahí lo veo te viene te viene con una mesa para dejarlo el puesto y tres es Unconscious Mind anda mira y si amigos esto es un pepino esto es un pepinaco tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad he metido todo euros otro que he probado de hecho para informaros de los juegos que estoy diciendo Pregunta no lo he probado Dune no lo he probado Primal no lo he probado y a partir de ahí Scarface probado Throwback and Snow probado oye oye que yo de los míos he probado cuatro de seis de siete o sea que tampoco te columpies ¿por qué número vamos chicos perdón? por el tres el tres el tres es un pepino euro duro también basado en la vida y obra de nuestro querido amigo Freud y nada pues es un es un euro durete con muy buena pinta con una mezcla de dos artistas muy distintos con mecánicas originales con componentes nunca vistos como por ejemplo las botellitas estas y los y los los acetatos estos que se superponen de esta manera que nunca se ha utilizado así y bueno está está muy chulo mi opinión ya sabes parera que te lo he dicho pero es verdad que en cuanto salga me lo voy a comprar sí 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 no 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 a ver ese juego hay que ver que hay ahí absolutamente es como el Jerusalén para mí son dos juegos que podrían haber estado perfectamente en este top más esperado porque son juegos que hay que jugar absolutamente yo el de Jerusalén ya sabéis además que a mí la temática me llega al alma o sea que yo juego sí sí mi número tres poco tengo que decir de él he hablado muchísimo de él llega enseguida este gracias a Javi yo me lo disfruté mucho y es close by está en mi top tres lo espero muchísimo parece maravilloso es verdad que mola muchísimo teniéndolo como lo tiene Javi que lo tiene full equip con toda 3D tal pero bueno tostón inclusivo vale vale la expansión la expansión el tostón supremo también la tienes no Javi pintada vale perfecto yo tengo todo pintado pero también os digo una cosa me he pillado todo en español si me lo dijiste será vender y volver a empezar close by no hay más que decir Jorge venga pues no dejamos maldito porque mi tercero más esperado es Pagan Kate of Runocke esto es buenísimo que a mí me tiene súper hipeado yo me fío mucho del criterio de Gabriel Mipelchev y me ha hecho Jorge esto es un juegazo él se metió con todas las expansiones en el segundo kickstart bueno lo tienen al completo a full equip y yo estoy deseando que esto llegue y me llevé una verdadera sorpresa y alegría parecida a la que se llevó Javi con el plus pipe yo lo he jugado yo lo he jugado es buenísimo buenísimo menos de Pili no, no, no yo lo he jugado y es buenísimo 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 sí o sea a cierto pleno es un es un uno contra uno muy bueno muy bueno ¿viene con ese tablero o con ese tapete Jorge? no serán extras es un extra le pregunté a Alamo si lo iba a traer y dijo que no lo sabía que no sabía si estaba pedido o no no sé yo todo lo que traiga traducido todo lo que traiga él lo va a traer el juego lo saca él me chifas ya no sabía si lo tenían traducido digo el tapete ya tienes el tapete no, digo me encantan que digo que si me trae todo lo que traiga lo voy a coger de este juego pagan perfecto hasta el gorro de la bruja Rubén tú no me lo tienes bueno yo en el número 3 es el juego que más me ha sorprendido en 2022 y sale lo pongo el 3 porque evidentemente ya existe una primera parte aunque esto es una expansión autojugable puedes combinarlo con el 1 pero es un juego que por si solo ya vale es un juegazo impresionante repito a mí junto con con el chulo de Medaille con el Obsession ha sido un juego que me ha sorprendido tanto es el Ascension Tactics Inferno que está en Kickstarter ahora mismo pero llega en 2023 impresionante el 1 es un escándalo bere bere y el Ascension Tactics Inferno para mí es un más con mayúsculas hay que tener ese juego sí o sí o sí y hay que tenerlo con miniaturas no con cartón siento contradecirte que hasta 2024 no lo vamos a tener de hecho en la propia en la propia BGG está anunciado para 2024 oh que mala suerte bueno es obvio que yo lo hubiera puesto en el top 1 vale como no está este juego para 2024 mi 3 sería el Unconscious Mind vale vale pero yo te voy a dejar la ascensión te voy a dejar la ascensión Tactics porque me flipa Inferno es que es acojonante y sé que lo hubiéramos puesto pero bueno Manuel ah yo espero que me llegue el trench hijo de puta ya han dicho que no como que no se ha muerto el autor se ha muerto el autor y el hermano que estaba haciendo se ha muerto todo que todo lo que toca el juego no ríais tío que no ríais no te rías tú cabrón que ahí me deben 50 o 60 pavos desde hace 5 o 6 años de ese juego ¿cómo se llama? no 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 es un abstracto que me he confundido que me he confundido perdón es que el Orquest el Orquest es que se parece mucho el Orquest el Orquest que ya viene ya viene de Mythic todo el que toca ese juego muere así que mejor que no nos lo envíen ¿cuál es el tu top Manuel? que no me he quedado claro el Orquest el Orquest que ya lo coge Mythic el Orquest ¿cuál de todos? hay uno de cartas y otro de miniaturas el de miniaturas dice ¿no? Orquest pero aquí está hay uno de cartas que es este es este es una expansión de los gorrinos pero bueno hay mucho pues este ya lo ha cogido el Mythic lo que le ha cogido ¿no Javi? no sé que lo ha cogido no me acuerdo bueno pues lo ha cogido una cosa que era el 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 francés un un timo en toda la regla que nadie lo han que no iban a mandarlo nunca y lo ha cogido otra empresa y lo van a mandar he pagado ya el transporte o sea que ya me viene también tiene una expansión Jorge eso era una expansión no era el juego ya ya que es que no 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 yo pongo no te complico vale pues yo voy a hablar del número 2 y aquí hace no mucho tuvimos a Dani García autor de Arbórea que es un juego que tengo mucho hype y nos estuvo enseñando varios protos uno de ellos bueno pues ya a mí si me dijo oye va a sacar un juego que es lo más bestia que he visto en español en mucho tiempo y es un juego que tengo entendido que va a llegar este año para 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 Javi que no se puede decir nada aún no más spoiler ya no te preocupes ya lo hablaremos más adelante bueno pues no puedo decir nada más vale perdón entonces después de esta jugadita que hemos preparado Jorge y yo voy a decir mi top 2 que es Darwin Journey muy bien ¿en serio? si hombre teníamos 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 aquí preparado algo también siempre bueno vais a flipar con este juego amigos ¿cómo se llama? no se puede decir el nombre todavía así que pero mi top 2 mi top 2 es Ascension Tactics sin pan la primera versión la que nos trae creo que lo trae ¿quién? TCG o SD? TCG ¿no? Jorge ¿cómo? perdón Ascension Tactics sí TCG TCG lo va a traer aquí lo trae en español lo trae con Standis pero ya hay formas de conseguir las miniaturas y ya os avisaré así que tendré mi Ascension Tactics con miniaturas por menos de 50 euros ¡Olé! eso no puede ser es un juegazo es correcto Jorge eso no puede ser legado así que bueno pues ese es mi 2 Jorge venga mi número 2 es un poco que a mí ha pasado desapercibido porque no veo que aquí que está en television pero pues gracias a una de las visitas de SD Games y demás pues Stone Sander que tiene una pinta brutal ¿cuál? que sí Javi que tiene una pinta brutal ¿eh? muy bueno muy bueno el que el dolor es el juego creepy cream esto es crema tío pues eso que bien con lo que nos gusta que comas en directo tío tiene tiene formación de mazo también pequeño del building ¿no? no lo menos aquí y te pegas o sea es de pegarte de confrontación no sé si estaremos ante una Ascension Tactics o no pero puede ser que el método ha triunfado ¿cómo se llama? 200 horas de campaña se llama Almera sí o sea igual que el otro que no tenía fin ¿no? Hells of Ruin Stone Sander Hells of Ruin vale Stone Sander Hells of Ruin dime dime las cosas más despacio Stone Sander Hells of Ruin ¿cómo suena? Hells of Ruin algún día os enseñaré mi estel mira en grande Stone Sander Hells of Ruin Hells of Ruin vale ahora cuando ahora cuando ahora cuando es 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 vale George mira 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 el correo de la BGG hijo que tienes ahí más correos que lo de la BGG 47 ¿quién te escribe? voy a mirar el correo de la BGG los herederos de la ruina le escriben Nick Marker Nick Marker Calico Gigabits basura venga venga vamos bueno en el número 2 Rubén sale el lateral derecho en el número 2 Scholars of the South que es el nuevo de St. Phillips los eruditos de el sur con el que os he dicho yo antes la segunda parte del White Colax a mí este me parece tengo muchísimas ganas de este juego muchísimas ganas este lo ponen como lo ponen lo ven a juegos a Francisco alguna vez es un buen juego pero este que lo ponen bien o lo ponen mal Javier lo ponen de la hostia para mí es el 2 para mí es el 2 o sea yo soy muy fan de del arquitectos y del paladines y este tengo muchísimas ganas de ver de Vizcondes no Rubén ¿eh? de Vizcondes se te queda flojo no porque para mí el Vizcondes es el que menos me gusta de toda la saga pero a mí sobre todo a mí arquitectos es mi favorito luego paladines y este Vizcondes me gusta pero no tanto como arquitectos o paladines y este tengo muchísimas ganas de ver este no creo que llegue este año saldrá porque ahora están entregando entonces entregarán el Wayfathers que llega ya y después sale este en Kickstarter que llegará a principios del año que viene entonces ahora el que vamos a tener para jugar este año es el Wayfathers que es la primera parte que si está por ahí lo queréis enseñar pues es la primera parte pues el Wayfathers entonces el Wayfathers claro no, no pero vamos a mí este para mí es de los más esperados el Solar el Focus el Focus espera espera el Wayfathers un poco para que os jipeéis uuuh qué montón de mierda qué montonazo de mierda bueno mal de lo mismo al final tiene daditos para eso le gusta sacarlo daditos tío que a mí el tema de los dados me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención integrados en los juegos de tablero. Te das cuenta que tiene la misma mecánica que toda la saga, ¿no? Yo ahora mismo sabría jugar solo con las ilustraciones que están impresas. Aburrirse, ¿no? Dices. Pues a mí todos los de St. Philly me gustan. Punto. Se acabó. El que más me gusta es que jugamos otro día a la Almera. Arquitectos. Arquitectos. Arquitectos, Vizcondes, Paladines y de ahí abajo. Arquitectos tiene una ventaja. Que es un juego que se puede jugar tan rápido y tan bien a tanto número de jugadores que al final ve mesa mucho más que otros que son mejores para mí. Para mí Paladines o Vizcondes son mejores juegos, pero Arquitectos es mucho más jugador y ve más mesa. ¿Cuál es el rondel ese que tiene ahí en el centro? Vizcondes. Le pega una patada y lo revienta. Le prendo fuego. No lo voy a decir. Pues a mí Vizcondes me gusta mucho y me parece muy chula la temática del rock. No, a mí Vizcondes me parece inferior. A mí me parece inferior. O sea, a mí Arquitectos es mi número uno y Paladines sería el dos. Y luego entra el Circadians. A mí el Circadians, la primera luz, me gusta mucho. De todo este universo, de todo este universo. Y el Wayfarers, quiero ver qué hay ahí, pero sobre todo el que yo esperaría serían las colas, que yo sí tenía entendido que llegaba a finales del 23, por eso lo he puesto. Bueno, pues yo, como soy parte del programa de una partida, pues el Castillo es de Burgundi. ¡Buah, qué pelota! Espero que venga para jugar con mi amiga hasta que no se nos queden las manos. Ha estado diciendo en todo el programa que no le regalas insertos y no sé qué. No, no, o sea, es una vergüenza, ¿eh? Lo popularista que se puede llegar a ser. Es que no tengo nadie a nadie. Entonces, pues, no, quiero jugarlo para jugar con algo o con nada. Manuel, pero en esta versión, Chupi, Lerendi, Guay, que es verdad que mola mucho. De verdad que quiero jugar. Estoy seguro que no están incluidos unos tableros que yo sí tengo, que son los del Campeonato de Alemania. No pasa nada, no pasa nada. Rubén, no pasa nada. Por los cuatro de los míos. La carroña esa que guardas como si fuese buena, Rubén, no le importa a nadie. No te jodas, con tu puta esparción de la hiperboria. Pero, ¡ay, qué vicioso! Oye, véndeme la para los zombies de Lechofestim. No, pero escúchame una cosa. Quiero jugar, porque yo nunca la me la había que comprar, entonces la versión esa con los castillitos, con agua que corre de verdad el agua, el castillo, hay gente andando. Seguro, porque están sacando más cadáveres para expansiones nuevas del castillo, con cosas nuevas, con luces, cohetes y de todo, pues va a ser flipante. Nos queda el top 1. Sí, venga, top 1 me botáis todos a mí. Jorge, ve preparando el TSS, que yo no sé cómo, que no puedo hacerlo desde aquí. Si pongo las imágenes, no puedo poner sus fotos. Pongo yo las imágenes, pongo yo las imágenes, ve haciéndolo. Hablo del top 1, ¿vale? Obviamente es Freedom 5. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Freedom 5. No puede ganar nunca, tío, porque es que... Ascent in el cómic, Ascent in el cómics, Wargames... Joder, qué montón de mierda, madre mía. Nada, bueno, Freedom 5 es el juego basado en el universo de Sentinels of the Multiverse, juego de tablero, con campaña, con cómics, que tiene mecánicas tipo Marvel Champions, y que, con miniaturas pintadas, y que tiene un espectáculo por delante para jugar. Hay que verlo, ¿eh? Esto es uno que más, lo jugué y lo jugué... Javi, te juro que voy a jugar con tu copia, te lo juro. No, yo también, quiero ver qué hay aquí totalmente. Esto es un escándalo. Top 1. No digo top 1, en balde. Bonito está. ¿Y lo saca aquí? Todavía nadie, pero el día que jugué, jugué con un editor de Juego de Mesa. ¿Empieza por A? No. ¿Empieza por P? ¿Empieza por Pa? Pues no. Qué desagradable, qué desagradable, Javi. Dí que niña está. No puedo decir con qué editor he jugado. Mi top 1 es Revive. Ya está, siguiente. El juego maravilloso que saca DeVir ahora. No, lo saca DeVir ahora. Bienvenido al programa de 2023. Ahora, este año, ¿cuál es el que más esperas? ¿El que más esperas el año pasado? Este año... No, el Revive. ¿Cuándo sale por DeVir? Madre mía. ¿Cuándo sale por DeVir? Vale. Ascensión Tactic. También había salido. George, te toca. George, te toca. Manuel, escucha, desde que yo tengo el mando, el que te manda a tomar por culo soy yo. Fuera, a tomar por culo. Parece ser que se os ha olvidado, se os ha olvidado el mejor juego y que más hype está levantando en este país. Como digas, un day building me levanto y me levanto y me levanto. No, 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 George. Y tirando billetes. Espera, 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 espera. Yo sé, no le he petido porque pienso que es el top 1 general de los 5 que lo vamos a meter ahí al final. Sí. Pues es mi top 1. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fuera de categoría especial. O sea, es que no puede haber otros. No, pero habíamos sentido en categoría especial. Absolutamente. Y con un palo, hasta otro palo. Recordar quién ha sido el primer en hablar de Disney Lorcana para las votaciones. Disney Lorcana. No, no, perdona. Yo vengo hablando. Yo vengo hablando. Este es mi top 1 por completo. Yo vengo hablando de este juego antes que tú. Un segundo. Que volverá a hacerse escurrir por la silla Rubén Herrero en las tiendas de Juegos de Mesa de Madrid. Este es mi top 1. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Rubén, ¿qué me estás contando? Un segundo porque quiero perder. Quiero perder esta putada de la votación. Esto es un montón de mierda infantil. Y lo compro que tiene 5 añitos. Dejad de basura de Disney. Alberto, mi top 1 Disney Lorcana. Venga, qué tristes sois. Este se va a bajar mucho en Segovia. Compraros un chupachús. Compraros un chupachús cada uno. Y compartidlo. Madre mía, qué asco dais de Disney. Vale, el mío. Chapter Vampire Chapter. Bueno, yo bien porque estoy en esa campaña. Vampire Chapter que viene ya en abril, señores. Viene para acá. A mí Lorcana es categoría especial. Y estaba fuera de categoría. Sí, para mí también. Para mí también. Lorcana es que no lo toco ni con un palo. Es que no quiero ni jugar. Perfecto, perfecto, Manuel. Jorge, sabemos si va a haber un mazo de vehículos. Sí. Va a haber un mazo de vehículos. De momento no. Para que Rubén salga echando pestes de las tiendas de Juegos de Mesa de Madrid. Diciendo, ya me han ganado con el mazo de vehículos. Pero eso también le pasó en el Destiny. Pues claro. Hasta que no jugué yo el mazo de vehículos. A mí lo peor que me hacían era el milling. Yo le tiraba el mazo a la cara cuando me hacían. Ese juego, el Destiny. Mira, este domingo nos vamos a ver ahí en Dracarys unos buenos amigos de Destiny. Vamos a echar un torneo histórico. Va a estar muy divertido. Qué guay, tío. Y que el Destiny es lo más grande y lo mejor que se hizo jamás. Yo tengo mis mazos ahí hechos que no los he querido deshacer. Y ahí los tengo todavía. Maravilloso. Está habilitada la encuesta. Ya podéis votar. A ver, espera. Pero antes de votar. En serio. Lothar. Más no se lleva mi voto hoy. Más no se puede llevar tu voto. Mira. No se puede llevar. O sea. Dios mío. Ha copiado cinco juegos que nos ha escuchado los demás y luego ha dicho un juego de Ana para que le dé un pase de prensa de ese. O sea, pero ¿qué está encontrando? Mi mazo de Destiny que tengo. He hecho con dados. Pero si eso es proxy y todo. Es proxy, tío. Solo tengo este. Va. Venga. Voy a decir las listas, ¿vale? Javi. Es la que más me ha costado. Hacemonía. Dune World Arrakis. Primal. Es donde compras la ropa. Es que es... Through Eyes of Snow. Marvel. Age of Heroes. Pampero. Un Consistion Mind. Darwin Journey. Y Freedom Five. El mío. Through Eyes of Snow. Darwin Journey. Frostpunk. Great Western Train. Nueva Zelanda. My Island. ISS Vanguard. Jerusalem. Close Pie. Ascension Tactics. Y Revive. George. Star Wars Deck Building Game. Among Cultists. Joder. Legend Encounter. The Witcher. Damage Control. Expedition. After Us. Pagan. Esos son son... Snow Ring. Y los ganan. Rubén. Voidfall. Darwin Journey. Frost Heaven. Ark. Expedition. Chulo de Maid Dive. Circadian Caos y Orden. Ascension Tactics Inferno. Scholar of the South. Y el Lorcanum. Manuel. Y... Se escapa Manuel, eh. Through Eyes of Snow. Me copió la lista de los demás. Among Cultists. The Hunt. Escape Front. Stalingrad. ISS Vanguard. Un Consistion Mind. Midway. Midwind. Art Quest. Castillos de Borgoña. Y Vampire Chapter. Guau. La gente le da igual. Vota Manuel porque... Porque le gusta... Porque le mola a Manuel. Es así. Ya está. Quieren un Deportividad. Y lo van a tener. Por favor, no. En serio. Alguien vota a Rubén o no le damos ni el bocata de mortadela. Y ahí ya tiene el voto. Venga, vale, vale, vale. Ya está. Rubén, voy a entrar en directo y te voy a votar. A tomar por culo. La gente vota a Manuel por el troleo. Parece mentira que no sepáis. No, pero esto es de coña. Es que... Se han puesto a decirlo de los demás. Yo presenté una lista súper equilibrada, buena, testada, aprobada. Intuida de todos. Mira, estamos los cuatro igual. Mira, mira. Manuel ha presentado un cubo de la basura. Y luego cinco juegos que nos han robado los demás. Lo que pasa. Javi. Eres grande. Javi se pasa... Javi se pasa de novedades que no ha visto nadie y nadie conoce. Almera de... El otro de Bildi. Pero ¿cómo voy a pasarme de 10 junadas si es que todos llegan el 23, tronco? Es que no lo entiendo. Nada. Y Rubén no convence ya. Perdón. Has perdido tu mojo. Has perdido tu mojo. Hombre, es un tío que lleva vendiendo que el juego del año va a ser el del creador del... ¿Cómo se llama el juego ese? Que nunca sale, tío. El dibujo. A ver. No, coño. El de los dibujos este del... El Hero Rims. El Hero Quest. En un país... En un país... ¿Cómo se llama? En un país multicolor. En un país donde el chiquichiqui fue a Eurovisión, yo tengo que ganar todos los votos. Así. A ver. ¿Por esto? En eso que se llama. Oye, el CIR. Es que escucha, es que el 54%, ¿eh? Es que nos ha marcado. Es la paliza más grande que se ha visto en este canal en años. El del Feudum. El Mark Swanson. El CIR. Os invito a venir a que programa rico de romper. Que cuando salga me lo pillaré, joder. Lleva siendo tu juego el año los últimos cinco años. Si ese juego lleva cinco años sin salir. Pero, ¿qué decís? Si lo acaban de anunciar este año para triestarte. Lo estoy buscando. Lo estoy buscando ahora mismo en BGG. Eso no existe. Venga, va. Corta la esta, Jorge. Que no vas a remontar. Que no hagas un maldito. No, pero mirad lo que dice David. Que a lo mejor lo que pasa es que no le gusta el Lorcana. Pero es que el Lorcana, joder. Yo creo que es lo más esperado que ha habido ahora mismo. Pero la gente está hablando de dejar de calle. Yo entiendo que te agarres a las alcayatas, Rubén. Pero si dicen que la mejor lista es la tuya, pero no les gusta tu top 1, ¿qué puta mierda de lista es esa? Espera, espera. Aquí he encontrado el Fir este. Buenísimo. Venga, va. Rubén. El Feudin es malo. El Feudin es un juegazo. Rubén. Este es el Fir. ¿Me puedes hacer un deportividad tú? Porque es que yo tengo un mal de brazo. Este es el Fir. Uy, qué bonito. Amigos. ¿Qué es esto? Un Feudu. Pero más bonito, ¿no? No, coño. Si tiene un rollo ahí agrícola de puta madre. Por eso. Más bonito. Joder, macho. Vaya pinta de montón de mierda. Vale, venga, otra. A uno. Que tiene agrícolas porque tiene rayas. Bueno, vale. O sea, que el Feudin es malo, ¿no? El Feudin a mí no me gusta, Rubén. Lo siento. Es un juegazo. Un juego malo y sobrevalorado y sobre... En la primera partida de Feudon que jugamos Rubén y yo, nos escurrimos a la par en la misma silla. Sí. Yo estaba en esa mesa. Nos agarrábamos en uno a otro. Yo estaba en esa mesa. Dura, dura partida. No la terminamos. Venga, va. Bueno, cerramos encuesta. Sí. Sí. Soy el ganador porque Manuel juega en otra competición. Ya no, Manuel. Otra vez. Un sinsentido. Un sinsentido. Nada, es la gente trolea, trolea. Claro, la gente vota por... Pues nada. Sigo diciendo... La arma cándida. Eso es lo que pasa. Que la cosa que me gusta es la mía. Pero bueno. Hombre, es que si la que me gusta es la tuya... Muchas gracias, amigos. Yo siempre... Ante todo, ante todo, muchísima deportividad. Te vas a volver a cañolar. Otra vez. Eso es lo último que hizo Javi antes de caerse en la moto. Javi es un juego de hype. No es el que... A ver, esto es de hype. Es el hype. Es el más esperado. No es el que yo considere que sea el mejor juego. Si considera que fuera el mejor juego, a lo mejor no está la ni del top 10. Oye, pero... No sabe diferenciarlo. Bueno, no se os va de ir. Mucho hate al Lorcana, ¿no? No se os va de ir. No sé, pero es que... A ver, a mí me parece que va a ser eso. Lo que no pasa nada. Suave. Pero hay juego y luego todo el tema de ilustraciones, todo el tema de la temática. A mí me parece un juego que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver qué hay ahí. Claro. Y luego te compras el Pinta y Colorea de Disney y pintas y lo rellenas con los dibujitos. Manuel, que ya has ganado. Si tú vas a jugar al Lorcana como una perra, cállate. No. No, te juro por mi padre que no voy a jugar ni una partida. Y no voy a venir a jugar. No hagas eso. ¡Otra vez mencionando a Ana! Ana. ¿Qué tiene que ver con Ana, con esto? No ha dicho ni una partida. ¡Ah! Venga, vámonos. Venga, vamos a nuestra tienda patrocinadora de forma muy rápida. Estamos aquí a jueves y ya sabéis que en los jueves aparece en preventa y tenéis ya Guardianes de Howl Sack, de Catch Up Games, por Maldito Games, para el día 2 de marzo. También el Winston de Hatch, que llega ya después de que este salió, en el último ESEN, ¿no? Que fui yo. No, no, hace dos. En el último ESEN que fui yo, he dicho. Al coño, que no ha sido, ¿verdad? Vale, también sale ahora para marzo el Piratas del Tablero, de la nueva editorial de Mel de Romero, Miel de Romero en Valencià. Luego tenemos aquí también manuales desterrados en el sueño, el sueño de Chulu, Frostgate 2ª edición, Florifeus y luego un montón de daditos para el Roid Ride Inc. Esto sale también en ESEN. Son como mini expansiones de dados para meter en el Roid Ride. ¿Vale? Son muy bonitos. Luego tenemos todo el rollo este de Infinity Corpus Belli que me la sopla. Flesh and Blood, History Pack 1. History Pack 1. Y bueno, que sepáis que sale expansión nueva de Nida de Belir. Aquí te vi la anterior. La de Ida World. Sí, estaba el otro día, ¿no? Y el Mane en el Metro. Sí, hasta ahí hemos llegado. Ha salido la nueva de Nida de Belir, la nueva. Oye, ¿y no os llama la atención ahora que por fin sale en español el Flesh and Blood? Pero, a mí cero. Está tan avanzado ya que meterse ahí es como, no sé. Hombre, a nivel español no está avanzado. Esto es lo primero. Súper avanzado. Y si no, díselo a la gente de Tres Cantos, tío. Como está el tema ese. Si dices no hacer nada al Campeonato de España y todo. Bueno, Unmatcher, tiene Spirit Preventa para el 5 de abril. Fueron 10, ¿no? No, no, había mucha gente. Hubo una partidización brutal y salió muy bien. Muchísima peña en ese juego. Es el juego de cartas que más lo ha petado desde tiempos de Magic y todo esto. Rubén, Feudum, Guild Tracking Dice. ¿Esto lo tienes? Guau, qué guapo. Mira. Yo me he comprado tres. Esto es para los gremios llevar el valor que van teniendo a los que tienes que ir derrotando para entrar. Oye, me quedo con la copla. Hablaré con el maestro Mastrone. Está muy chulo. Me voy a comprar tres. No jodas. Hostia, esto me va. Claro, con el Feudum. Torrecita y arriba por ese valor. Yo no sé qué pasa a la página de Jugamos Una, que siempre tarda un montón en cargar. Y luego, dos cositas que han salido esta semana. El kawale, que salió también este Asien, y el Splito, que os gustó bastante. El Splito es un pepino. Aquí de la mano de Mevo. Splito y kawale son dos jugazos. Mira dónde están, mira dónde están, mira dónde están, mira dónde están. Es que son dos jugazos. Bueno, pues eso. Luego sabéis que esta semana también salían expansiones de Marvel Champions, la de Rogue. Oye, yo quisiera señalaros el Amatchet de Houdini y el Genio de la Lámpara. Esa es una pasada. Sí, yo lo tengo también. Bueno, que aquí, sabéis que nos lo estuvieron contando aquí los chicos de Trangis. El Inside 3 Chocolatite, Conan, ¿vale? Este juego de laberinto con hacer la bolita con diferentes alturas y tal. Pues si os gusta ese tipo de juegos, pues ahí lo tenéis. Y luego, bueno, pues aquí ya, mira, aquí estaba el que comentaba Rubén de Houdini, que sale a la venta mañana. Totalmente recomendable este. Bien, y poco más, porque esto ya, bueno, mini Rogue, que es en inglés, aguantaros un poquito al de Trangis. Y luego, pues ya tenéis aquí cosas aquí del Viscondes del Reino del Oeste, como Gaze of War, Keeper of Hades, el Guardián de las Llaves. Un tapete deluxe para la Guerra del Anillo en inglés, eso sí, 64,76. Eso es enorme. O sea, de los tapetes más grandes que he visto en mi vida. Lo saca de vivir en español ese tapete. Y a ver, importante. Si estáis interesados en Star Wars Sutter Point, no dudéis en pre-reservar. Porque ya están agotados en distribución. O sea, me refiero a los dos. Ya está todo vendido a tiendas. Y como no hagáis los deberes y reserváis en tiendas, os vais a quedar sin él. No digáis que no lo ha advertido. George, es un Marvel Protocol, pero con Star Wars o qué? Eso es, más o menos. Es un, a ver, es un, para que no sé, un Infinity súper rebajado, pero aún así complejo, con Star Wars. Con diferentes reglas. Son caramuzas de bandas. Sí, es un, nadie se ha creído las reglas y todo el mundo se ha comprado el juego sin saber. A ver, yo lo que digo es que ya estaba en Legión, en Legión lo hacía muy bien. Y ya estaba en Imperial Assault. En Legión lo han dejado morir y lo que han querido resucitar ahora un poquito con el Mandalorian o Aferty y demás. Pero, no sé, a mí me pilló fuera de juego este juego. O sea, es que no le veo sentido teniendo en Legión, pero a no ser que, claro, metan unas mecánicas asombrosas. Venga, sorteamos, chicos, que vamos a hacernos un 24 horas. Sí, venga. Chicos, yo me voy a despedir, amigos, porque es que vivo, que me ven, me he hecho un viaje express para llegar y estoy carbonizado, amigos. No veo como lo tomaron a tu top. Tres horas de coche en el cuerpo. Oye, os doy un abrazo muy grande. Te queremos, Rubén. Descansa, amigo. Adiós. Que sepas, Rubén, Rubén, que sepas, que sepas que no pasa nada, que en el mundo deportivo están diciendo que el Barça ha caído con honor. Otro año, otro timo. Xavi, dimisión. Xavi, neta. Ayo. Venga, vamos a sortear rápidamente. Almera, ¿te has suscrito? Sí, para que me saques. Solo lo hago para que me saques. Voy a revisar la mía porque creo que yo no estoy suscrito. Y enseguida votamos. A mí no me saques porque si me toca hago un pack con el San Francisco. Vamos a ver. Ampliar su creación. Ah, me quedan seis días. Sigo suscrito. Venga, ya está. De lujo. Venga, pues empezamos. Añadimos suscriptores. A ver, os voy a dar, nada, dos minutos. Dos minutos de reloj. Que si no se nos sortea muy tarde. Porque si tenemos menos de los que yo quiero, nos sorteamos. Doscientos setenta y dos. Está bien. Sortea, sortea. Vale, pues ahí están. Doscientos setenta y dos. Voy a refrescar por si acaso llega alguien de última hora. Y vamos a sortear primero el pack de juegos de Draco Ideas de Tretarquía. Juego muy recomendable para jugar en solitario. Y el otro el trescientos. ¿Vale? Y es un pack. Y si venís a Valdemoro os lo doy en mano. Venga, empezamos. Un pack de Draco Ideas. Juegazos. Ambos dos, ¿eh? Joder. Está escuchando la música. Todo trapo con los cascos. Flipad, ¿eh? Mírale, mírale. Pack de Draco Ideas. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy yo, ahí voy yo. Tú y Magorrasti. Hoy que Magorrasti. David, FP83. Enhorabuena Te llevas Un pack de juegos De Draco Ideas Si eres de Madrid, perfecto Y si no eres de Madrid Si eres de Madrid te mandamos la dirección de Almera Y si no eres de Madrid Pues mándanos Un correo A ricordegacy Arroba gmail.com Aquí lo ves aquí abajo, davidfp83 Y vamos De seguido Vamos con el plato gordo De la semana y del mes Que es el sorteo De un maglev metro Que bueno Un juego que sale ya Por Maldito Games Y que es cortesía de nuestra tienda Patrocinadora, jugamos una Y que yo he pagado 60 pavazos Para traérmelo Y vosotros lo podéis conseguir gratis Venga, venga, venga No se vende bien ¿Te imaginas que ahora te toca a ti, Alberto? Pues lo vendo Precintao Javi está que se cae Mírame Hombre La palicitas pequeña, amigo No, yo estoy con siesta No te jode Pues yo No Me he tratado unas friegas en las piernas Para poder seguir andando mañana Unas friegas Tienes ya que unas friegas en la cara Cuando te vea El magman El magman Enhorabuena a el magman Porque bueno Pues Maglev metro El maglev metro El juegazo del mes Así que enhorabuena Escríbenos un mail A Elricolegacia Arroba Gmail Punto com Y Y si dices que la mejor lista en realidad Será la de George Encima Te lo Te lo mandamos antes Venga Que triste Esto es todo Esto es todo amigos Estoy especialmente cansado Ha sido un placer Tenemos una semana por delante Muy intensa A mi se me ha acabado la fila De De Y tenéis un maravilloso hilo de venta En Aquí En persona Para La facción Stark Pero no te rindas Hombre hermano Llama al Dani Queda con él Y disfruta de la vida Si Yo con Dani Disfruto Para jugar a 25.000 millones de juegos Porque Encima le quiero un montón Pero a este Ya no Continuamos No pasa nada Bueno Dicho Vamos a despedir rápido Sin más Sin más florituras Así que Hasta la semana que viene No olvides Seguirnos Darle al like Darle a la campanita Para No perderte Ninguno de nuestros vídeos Y deja tus comentarios Con preguntas Te lo agradecemos Hasta la semana que viene Habla, habla No te caes por la gana